Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 141, creo, ¿no? Sí, muy bien. Programa en el que, ojo, cuidado, que al final se ha cumplido, estamos el equipo médico habitual por segunda vez consecutiva, porque paren las rotativas, ¿eh? Madre mía. Contra todo pronóstico, ¿eh? Porque Blue Monday se ha llevado ahí... Para que no lo sepa, sí, la basura la zarina lleva llorando todo el puto día. No, he mandado un mensaje al WhatsApp. No, ha sido muy insistente de que no sé qué, que se quiere suicidar, que la vida es una mierda, que jado, que no sé qué, tal. Absolutamente lamentable. Pero se me ha pasado ya, se me ha pasado. Afortunadamente para Aureal. Hola Aureal, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás? Te has ahorrado la llantina de tu amiguito, amiguito que ha estado... ¿No la has consolado? ¿No te ha llamado? ¿Cómo soy? Sí, de verdad. No he llorado tanto, hombre. Hace un poquito. Un poquito, bastante. Pero bueno. ¿Tú qué tal estás? ¿Estás bien, Aureal? ¿Lloras? ¿No lloras? Yo no, yo me he enterado de Blue Monday ese porque lo ha dicho Lázaro, que si no... Ah, ¿pero es algo? ¿El Blue Monday? Yo pensaba que era una... Sí, a ver. Es un poco por estadística. Es una gilipollez como otra cualquiera, como el Día de los Enamorados, esas mierdas. Pero es mal. Básicamente es que es una... Por estadística, es el día más triste del año. O sea, que todo el mundo coincide en que el lunes, a mediados de enero, que han acabado las navidades, el clima es una mierda... Bueno, una mierda para el que no le gusta, a mí me encanta. Pues eso. El clima es una mierda, doy fe. Y es más, de un tiempo a esta parte he cogido un odio especial, ya no solo al invierno, sino a la gente que os gusta este asco de tiempo. O sea, sois gente triste y gris. Claro, tío. Eso es así. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Pero bueno, y hablándote un poco, se está metiendo con el galleta en el chat, creo. Porque el look es así. Como muy elegante, ¿no? Va como muy normal. Elegante, elegante. Bueno, elegante, elegante. No sé. Te has puesto una camiseta para salir en el vídeo de física o química, también te digo. También. Es de la época, de hecho. Cuando yo estaba en el instituto, tío. Es un poco veneciana, ¿no? Esa la lleva... Ojo. Hostia, esa yo creo que... Esa la has llevado tú, pedazo de basura, la salina... Sí, sí, sí. Yo la he llevado bastante tiempo. El gondolero, la has llevado tú. Sí, lo que pasa es que llegó un momento que por la parte de... Así como... Por la parte baja del pecho, me apretaba un poco. Se abrían las líneas, ¿no? De repente y era más blanco que azul. De repente, era como una tele de tubo. Así como mal ajustada, que la parte de las esquinas de aquí como... Pero debo decir que ahora me volverá a quedar bien. Sí, pero porque has estado vomitando como un gorrino en bófito, ¿no? Y bueno, vomitándonos, sí. Vomitándonos, sí. Bastante. Sí, de hecho, todo el mundo se sorprendió. Como has perdido... Has estado por ahí comiendo como un cafre y has perdido peso. Si no te contara. Sí, correcto. Sí, sí. Peso, la mitad del alma y no te ha dejado la vida de milagro, ¿no? Sí, sí. Poco me ha faltado, pero bueno. Sí, muy bien. En fin, que por cierto, por cierto, felicidad... Bueno, creo que... No sé si te llegué a felicitar o no, la basura de galleta. De aquí solo Lázaro. De aquí solo Lázaro. Uy, uy, ¿eh? Y señalo, y señalo. Qué asco. Es decir que luego dicen... O sea, a mí me jode bastante el tema de este medallín, porque según las estadísticas dicen que yo soy el que más... Es que ser tan sumamente un fara humano... Son las mismas estadísticas que hablan del Blue Monday. Es el Blue Monday y lo de las medallas, tío. Correcto, correcto. O sea, el sinvergüenza este puso un tuit para que le felicitaran, tío. O sea, me parece la cosa más denigrante que he visto en mi vida. A ver, a la vez que denigrante da un poco de penica. Sí, correcto. Pero ha sido muy guay, porque es el cumpleaños en el que más gente me ha felicitado en mi vida. O sea, ha sido festivo, tío, que era lo que yo quería. Y si te pillan en verano, pues contratas una avioneta de esas que va por la playa con un cartel. ¡Pelicidadme, hijos de puta! No estaría mal. A todo esto, felicito también el cumpleaños a David, que es alguien que nos sigue y que aparte me ha mandado un código de un juego galletil por Twitter. ¡Qué maravilla! Solo él ha llegado hasta ese punto, pero bueno, yo creo que el año que viene caerá un pardo. La va tirando. Es que es sinvergüenza, tío, que has pelado, tío. Es lamentable. Tengo abierto los DMs de Twitter. Yo no sé si lo felicité, pero espero no haberlo hecho. O sea, espero no haber caído en eso de, Dios mío, qué asco, tío. Si tú buscas ahí en WhatsApp y si está, borra el mensaje. Ya está. No, no, no. Como si no lo hubiera felicitado. Lamentable, tío. Y mi sobrino tampoco. El de los platinos de Front Software tampoco me ha felicitado. Haciendo un nojito o algo de eso. Total. Un nojitran. Joder, macho. O sea, por un lado bien, pero por otro lado mal, ¿no, Galleta? Hombre, yo he apuntado. He apuntado. Cágica media, lo de siempre. No, no, pero muchas gracias a todos aquellos que de manera totalmente espontánea me felicitaron tanto por redes como... Qué asco, tío. Por redes solo porque en persona no me ha felicitado ni mi esposa. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hace bien, hace bien. Persona táctica. Estoy con tu esposa. Joder, empezamos pronto. Bueno, antes iba a ir con la escaleta, pero es que tengo curiosidad, porque no adivino la galleta... Joder, la galleta, es decir. La camiseta de Aureal, no sé qué es. Es que no se ve bien con el reflejo este. A ver, cuidado. Es que no veo, cuidado. Ahora es cuando está en polla ahí. No sé lo que era, a ver. Era Luke Skywalker de Trasnocher, ¿no? No sé lo que era, tío. Es una peliculita de Disney muy bonita. Esas que me gustan a mí. Vete a saber. He de decir que se ve un poco como el culo, o sea, por el reflejo de la cámara. Sí, sí, sí. Pero vamos, que creo que sí, que no me hubiera pispado, para variar. No se ha pispado ni Lázaro, pues yo menos. No he enterado, tío. No, tampoco. En fin, que vamos con la escaleta, ¿no? Que ya está bien. El ordenador está despegando, ¿eh? Si veis que suena algo como una turbina que llega al micrófono, que sepáis que el i7 este de octava generación, dentro tiene un procesador de un Amstrad TPC, ya te lo digo yo, ¿eh? Por ahí. Esto lo han abierto y no han hecho ahí el cambiazo. Lo han hecho a la 1314, ¿eh? Total. El i7, una pregunta, ¿has probado a hacer así con el dedo al i7? Rasco la pegatina, ¿no? Está ahí, está pintado con acuarela, además, tío. En un papel, ¿eh? Joder, es un celerón, una cosa así. Bueno, en fin. Que vamos con la escaleta, coño, ya está bien. Venga, ahí a tope. Joder. Vamos, ojo, cuidado. Vamos a arrancar con... Con Nacón. ¿Eh? Madre mía. Con Nacón. Con Nacón. Por todo lo alto, porque, según uno de los mandamases y tal, el problema principal de esta industria es que aparecen demasiados juegos. Con lo cual, hombre, tampoco se ha quedado calvo, pero luego hay que... Es lo que voy a decir, en novedades de la semana... Ya le pueden dar el grito. Joder. El bonus anual ya me lo he ganado. Sí, correcto. Me huevo a ya. Luego hay que hablar de ciertos datos que son un poco tristes. Luego, vamos a seguir con Sega y Konami, porque han dado la sorpresa unos y otros con el anuncio de la recuperación de algunas sagas clásicas de aquella manera. Luego, ojo, cuidado. El Developer Direct, que ya está confirmado para esta misma semana, jueves a las 9 horas local, si no tengo mal apuntado, y en el que ya se han anunciado juegos como Indiana Jones, About, Ara, History and All y Hellblade 2, que es un clásico ya en todas las gineas. Lo de Hellblade 2 aparece ya por todas partes. Y luego, como siempre, vamos a terminar la sección de autoridad con unos cuantos gameplays selectos, selectos. En esta ocasión sí que han estado, están bien. Hay carmao, ¿no? Yo creo que, solo voy a dar un dato, que son como muy homogéneos. No voy a decir en qué extremo de la calidad están, pero están todos así como al mismo nivel. Yo, honestamente, cuando todos son... O sea, quiero decir, siempre que son tan malos, pienso, todos van para mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que después no, que después está todo... Pero cuando los veo a ese nivel, siempre digo, ah, no, este es el mío. Paso al siguiente, ah, no, este es el mío. Paso a cada vez más de ponzón. Eso habla muy bien de tus gustos. Sobre todo, ¿no? Para mí están súper claros, o sea, son súper definidos. Pero bueno, luego los explico. Y luego, ojo, en este caso... Mira Canruliano, que se acaba de tomar un café, está ahí espabiladísimo. Dice, son todos una mierda, vaya. Otro como el CEO de Nacon, ¿eh? Perdón, pero es que estaba huevo, lo siento. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que luego, en lugar de top, en este caso vamos a hacer un repaso a los juegos de lanzamiento de las consolas domésticas más importantes. Lo que no tenemos definido, que por cierto, se me ha olvidado la habla con Aureal ahí, fuera de micro. Lo que no tenemos definido es hasta cuándo. Pero bueno, yo creo que depende de cómo vaya el programa. ¿De cuándo? Hasta mañana, no. Hasta las nueve y media, diez menos algo, como siempre. Una cosa así, lo debo porque, claro, eso nos podemos quedar aquí hasta mañana. Pero bueno, que oye, como siempre... A mí no me hagáis esforzarme mucho, que yo vengo muy cansado. Que sí, que sí, ya seguimos ahí. Sergio, que a lo mejor habría que meter una noticia más rápida sobre lo que ha salido de Game hace poco. Adiós. No he visto. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, si quieres cuando empecemos ya aquí, para mantener un poquito el suspense. Yo he visto una noticia también digna de comentar. Pero bueno. Ya sabes que... Todas las que hayáis leído hasta de la ABC de Sevilla, ¿sabes? Claro, claro. O sea, aquí lo comentamos todo. Y la segunda falta a Vinicius... Hay que meter a Antonia, Carlos. La Antonia de Canal Sur, la vieja hace de 100 años. Qué maravilla. Hostia, mejor clip del año ya. O sea, ya... Qué maravilla, tío. Empezamos hablando de gente que no conozco. Que... Por eso hablo con él. Ya, ya, ya. Hace bien. Para que te ahorras el niputeísmo absoluto. A ver, Lazarin. ¿Qué pasa? ¿A qué coña se está jugando? Pues mira, he jugado a lo típico. A lo de siempre. Steve Fighter, que te vi. Eso ya lo sé. Que te vi. Es que, claro, me volví a enganchar. Me volví a enganchar. No puedo parar. He jugado a lo de siempre. Con lo cual no voy a comentar mucho. He recuperado el Midnight Suns. Que lo tengo ahí todavía. Sí, sí, sí. He estado jugando un poquito a la mierda de siempre. Al Monster Hunter en el móvil. A la de siempre. Pero he tenido la oportunidad que me ha costado varios días. Pero al final lo he conseguido. Os pego aquí el enlace. Que a sorpresa de nadie. Está guay porque vais a poder comentarlo todos. Sospecho. He podido jugar la demo de Prince of Persia. De hecho, la tengo muy reciente. Ya he jugado hace una hora o algo así. ¿Cuánto dura la demo? La demo son unos 20, 25 minutos. Solo. O sea, yendo tranquilo y aprendiéndote bien cómo van las cosas. Y explorando incluso de más. Sí, 25, 30 minutos. Como muchísimo. O sea, yo creo que 20 o por ahí. Y joder. Está de puta madre este juego, tío. O sea, me gusta mucho. O sea, es las convenciones clásicas que te puedas imaginar. Del rollo plataforma. O sea, el rollo plataformero de toda la vida. De las plataformas. Hay un control excelente. O sea, el control es increíble. Secretitos, magias, contras, rush con el R2 y combos, lo que te puedas imaginar. Con lo cual, guay de plataformas, guay de exploración, guay de desafío de combates y tal. Golpes especiales, potenciar las armas, comprar nueva equipación. Yo lo que he visto, tío, me parece acojonante. Y a nivel visual, es el estilo, este gráfico de League of Legends. Que ahora todo Dios hace lo mismo. Pero la verdad es que le sienta bastante bien. Y se mueve tan bien. Y está tan... O sea, lógicamente no es una proveza gráfica. No es un God of War, un Forbidden West. Pero lo que hace y cómo lo hace, lo hace muy bien. Pero muy, muy bien. Así que todo el mundo está bien, probadlo, tal y igual. Y digo, venga. Y, joder, me ha sorprendido para bien, incluso sabiendo que estaba muy, muy, muy bien. Yo a este le tengo muchísimas ganas. Ya me has confirmado que hay que pillarlo. Sí, sí, sí. Me da la impresión de que Ubisoft, bueno, la volverán a cagar en otros momentos. Y eso ya lo sabemos. Pero con esta han dicho, mira, tenemos esto para empezar el año. Coger el tiempo que necesitas. Pulidlo a tope. Dejaos aquí los juegos que es algo chulo, bonito, que se mueva bien. Que además que se mueve a una resolución. Al contrario, o real, ¿eh? A lo mejor que nadie la echa ni puto caso en Ubisoft. Y por eso, como no han metido la pezuña, ha salido mal. También, sí. Mira, voy a estar. Y que se mueve a 120 FPS. Sí, se mueve a 120. Sí, sí, sí. Sí, yo he de decir que no lo he notado. O sea, el tema de... No llego a tanto. O sea, si me dices que va a 60, me lo creo. Si me dices que va a 120, me lo creo. Claro que va a 60. Usted le tiene más de 60 Hz. Claro, la mía sí tiene 120. Vamos a empezar por ahí. Claro, claro. Ese es el rollo. Sí, no, no. A ver, lo de los 120 Hz, tío. Se nota un poco más suave. Y en el control, en teoría, hay menos retardo. Sí, pero para mí todo lo que sea de 60 ya es perfecto. Ya está bien. O sea, no noto muchas diferencias, sinceramente. Pero se nota, ¿eh? Se nota. Puede ser porque el control es perfecto. O sea, para mí lo mejor que tiene este juego es el control. Y ojo, no es que tenga pocas cosas buenas, pero para mí el control es excelente. De hecho, parece... Mira. Cuñate. O sea, esperad, antes de nada. El tío que... ¿Para el juego de Nintendo? No es que era cabrón. Fuera careta. Madre mía. Claro. Por encima del 87, juego de Nintendo. Por debajo, otra cosa. Por el control, pedazo de basura. No, el control es la hostia. Me recuerda un poco a... A un Mario. Salvando las distancias. No, más que un Mario a Metroid Dread. Ese rollo ahí un poco de... Hombre, es otro que... Nos estamos quedando calvos todos. Claro, coño. Ojo, cuidado. Pero, joder. Es otra cosa... Lo he dicho, lo he dicho en plan bien... Pero no has dicho que es un juego Metroid. Es un Metroid. Bueno, sí, es un Metroid. Has dicho que plataformas... Bueno, sí, bueno, cuando en Metroid puedas hacer los combos de espada y el disco y las flechas y su puta madre, a lo mejor. Pero eso Metroid no lo ha hecho en la puta vida. Espera, pero es un Metroid de estructura, cojones. Sí, vale, pero ya he dicho que parte muy importante del juego van a ser los combates. Ya está el otro que estoy aquí fanjando la cuestión porque se encanáis y empezáis. Es esto. Bueno, ahora, cuidado que va a decir, eres un Metroid porque tienes contras. En Metroid Dread le haces las contras a los... No, no, no. ...y los devuelves. De hecho, te va... Que se lo ha inventado Metroid, ¿sabes? Joder, colega. Te va a congratular bastante y yo creo que voy a decir, en ciertos aspectos, para mí este juego es superior a Metroid Dread, de hecho. O sea, ahí hay cosas que no... Yo de eso estoy convencido y he jugado los 20 minutos de la demo. O sea, para mí yo creo que es mucho más redondo. Con eso tú puedes hacer una review, pero vamos, de 7... No, coño. Ya solo lo que presenta es que es mucho más redondo. Es lo que te digo, lo del combate le da una dimensión que no tiene ni Metroid ni... Sí, lo que pasa... ...la mayoría de Metroidvania. A ver, estoy de acuerdo. O sea, para mí, o sea, la grandeza que tiene este juego es que prácticamente todo lo que hace lo hace muy bien. O sea, pero es que lo hace todo muy bien. ¿Cuál es el único, para mí, el único problema, entre comillas, problema que tiene? Que, salvo que haya algo... Yo llevaré unas 8 horas, una cosa así, que me queda... Llevaré como la mitad o algo así, por lo que he visto. Salvo que haya algo que luego a ver en la parte final se desbloquee y tal. No hay nada, no hace absolutamente nada nuevo. Nada, no tiene nada. Nada, nada, nada. Pero, bueno, quiero hacer plataformas que haga cosas nuevas. Claro, claro. A mí, ojo, si ya sabéis que yo sí hago el defensa de estos juegos. A mí que sea el original, mejor, pero si no hace nada nuevo y lo hace muy bien, me parece muy bien. Pero si todo lo que hace, lo hace de forma impecable, tío. De hecho, una de las... Solo he hecho una cosa mal, de hecho. Y es que en PC es exclusivo de la Epic Fail Store, tío. ¿Ah, sí? Cuando he ido a bajarme la demo, digo en Steam, uy, voy a Steam, estoy contento. Pero, o sea, Ubi ya dejó por imposible su tienda y sus mierdas. No, está incluida, ¿no? La tienda está. Yo no la tengo ni instalada, pero la tienda está. La tienda está y demás. Tienes tu propia tienda y le das la exclusiva a otra tienda. La exclusiva fuera de tu tienda, claro, sí. O sea, para la gente, porque saben que en su tienda no van a vender ni dos cagados. Pero, oye, me meto en Steam y yo priso Persia y me salen las arenas del tiempo. Y digo, este me suena que es antiguo. A mí me suena cerrado. También, me voy a cerrar la ruta. No he probado la de Montecé, digo, uy, este 2014, ¿no? Algo así era. Digo, no, mejor no. Así que nada. Pero bueno, me lo ha bajado en la Epic y, pero no sé, no sé lo que haré. Porque yo lo quiero jugar en ordenador, pero bueno. No, está muy bien. Y un detalle que iba a decir. Es el juego perfecto para jugar en una portátil. Lo que pasa, no sé, el Switch, ¿cómo se moverá? Yo el Switch no lo probé, pero estoy jugando en Play. La verdad, entonces no sé. Pero, vamos, lo que iba a decir es que uno de los, es un detalle, es una gilipollez. Pero a mí el tema de hacer fotografías con, directamente, pulsando abajo, si no recuerdo más, la dirección. Sí, punto el para abajo. Sí, sí. Donde te dé la gana, es que me parece, para luego ponerlo, o sea, le das al mapita y te aparece la foto que has hecho, me parece perfecto. Pues claro, lo de siempre. Al principio, el mapa lo tienes en la cabeza, pero conforme lo vas ampliando, hay alguno de, hostia, ¿por qué no puede ir aquí? ¿Qué pasa aquí? Eso lo he visto y me parece revolucionario para el género. Para mí sí, lo que pasa es que yo no, como de un tipo a esta parte no jugaba. Yo no sé, o sea, no sé si es el primero, o sea, es el primero que yo lo disfruto, pero no sé si es el primero de la historia en incluir esa función, pero me parece, es una gilipollez, pero me parece que está hecho, me parece que está pensadísimo de la hostia. Eso por un lado. Es una idea, vamos, una genialidad para el género. Luego, como dice Lázaro, el sistema de combates es, vamos, está muy por delante de prácticamente, bueno, prácticamente no, de todos los juegos que he jugado de este estilo. Eh, aunque encontré un fallo. Un fallo. ¿Cuál? Cuando tienes un ataque que es dejar el cuadrado, el botón de ataque apretado, pero si ese momento que lo dejas apretado, das a un, golpeas a un enemigo, no funciona. Tienes que volverle a dar y dejarlo apretado. A cargar. O pasa a veces, porque yo creo que sí, algún combo hecho, de golpear, dejarlo apretado y luego ya, pero sí, hay veces que lo de dejarlo apretado, se ha pasado un poco por el forrante. Vale, vale. Ya veremos en la demo. O sea, cuando corra la demo. Solo aclara que, es verdad que me da un poco más de pereza comprar la EPI, pero he comprado bastantes juegos en la EPI, sobre todo me fastidia porque sé que se va como una mierda en PC, o sea, que va a vender mucho menos porque hay mucha gente que sí que la EPI la tiene tachada. A mí me da perecilla, me da perecilla. Qué pesado, y este ha sido con la EPI, que te pego, después de media hora, tío. Lo de la EPI, ¿por qué la gente tacha la EPI? No entiendo nada de esto. No, porque en PC estás acostumbrado a tener todo en la misma biblioteca, o a la gente le gusta eso, tener la workshop ahí, tu lista de amigos está ahí. Cuando llega Navidad y cada día regalan un juego, ahí bien que nos metemos, ¿eh? Hombre, bueno, no, y eso semanalmente, vamos todos en peregrinación a la meca, descargamos, cerramos y a tomar por culo. Pero yo sí me he comprado juegos, de hecho, algunos de puzzles que de hecho he streamado en el canal, me los he comprado en la EPI porque no estaba en otro sitio y al final lo que valoro más es el juego. Pero me da rabia sobre todo por eso, porque va a vender una tercera parte. Pues muy bien. En fin, muy bien. Y eso sí, estéticamente, a mí los escenarios sí me gustan, que le he ido a alguna crítica, a mí me parece que están bien. No son la hostia, pero me parece que están bien. Pero la estética de personajes... No, no, o sea, parece un... Parecen campeones de League of Legends, que tienen cero carisma, que parece que los ha hecho una IA. Sí, es verdad. No le sienta mal, o sea, no le sienta mal al conjunto, pero... Es gusto personal. Es ultra genérico. Y, por cierto, veo aquí el señor Lobo diciendo que lo de Blasmus 2, llorando, viendo el juego, creo que se refiere a este tal y cual. Tampoco le... Hombre, no nos jodas. Entre Blasmus 2 y este, no sé cuál es. Por ahí andamos, ¿eh? Son muy diferentes. Además, el rollo pixel art es otra movida. Son diferentes. Y este es más acá en Slash, ¿no? O sea, también el estilo no es Souls, sino es más velocidad, ¿no? Este de Souls no tiene nada. Este es Metroid, a ver, más puro en ese sentido. No como otro del que luego voy a hablar. Este no tiene... Bueno, no sé si tendrá algo de Souls, que yo no he visto nada raro, la verdad. O sea, es muy Metroid. Lo que pasa es que el sistema de combate está muy potenciado. Bueno, no sé si los cristales esos que vas pillando para mejorar las armas y tal, te los quitan cuando te matan. No, no, no. No lo creo, no dudo. No, 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 no. Pues ya está, entonces no. Así que, por ese lado, por ese lado bien. Y, pero bueno, por defender al Dread, a mí lo que me gustó del Dread es que hay gente que no le gusta nada el tema de los robots. A mí este le ha faltado, a mí le ha faltado el meter algo más allá del detalle este de las fotos, que está muy bien, algo realmente de jugabilidad tal que diga, joder, esto es diferente. O sea, para, ojo, para llegar al Dread. Pero vamos, una vez demuestra más UBI que cuando hace juegos en 2D, en GT puede gustar más el género u otro, pero en 2D, muy bien. O sea, de hecho, de hecho, en falta un Rayman ya como el comer. Pues esta gente lo hacía muy bien. Va a ser el presupuesto más ajustado. Estoy convencido de que este le ha costado la mitad de la mitad de la mitad de un Assassin's Creed triple A. Está claro. Así que... Me ha faltado el doble salto, tío. O sea, es que lo tiene todo. Tiene el rush, el me agarro, el reboto en las paredes. O sea, tienes que jugar más el azarín. Sabía yo que el doble salto tenía que llegar en algún momento. Y esas cosas a mí también me empiezan... Yo creo que hace falta algo de frescura, tanto en este género como sobre todo en las plataformas, porque el tema de que todos tengan doble salto, todo el mundo tenga dash, todo el mundo tenga lo mismo... Claro. Empieza a ser un poco como los shooters. O sea, que se juegan todos igual. Lo bueno es que yo desde el... A los 10 segundos de jugar, ya sabía perfectamente cómo se movía, me conocía ya la parábola del personaje, dónde llegaba el salto... O sea, era como ya está, o sea, llevo toda la vida jugando a esto. Y no me parece malo tampoco, ¿eh? No, no, ojo, yo no... Por eso lo he dicho desde el principio, que es como todo lo... Que no digo que sea malo eso, pero que yo echo de menos un poco... Sí, que algo que cambie, ¿no? Algo que... Ya. Sí. Pero bueno, más cosita es la zarín. Nada, nada más. Ya digo que todo lo que he jugado ha sido lo de siempre. Vale, vale. Lo más importante de la Prince of Persia. Y me he quedado con las ganas de probar la demo del Gran Blue Fantasy Relink este. Sí, yo también. Lo que pasa es que lo van a pasar en breve y digo, ¿para qué me voy a poner con la demo cuando me van a pasar en breve? Nada, es que no, o sea, me llegó la noticia de que la demo estaba disponible. Digo, es que no sé ni qué juego es, o sea, yo ni me acordaba de eso. Y vi un vídeo y dije, hostias, Gran Blue Monday. Dicen por aquí, maravilla. Muy buena esa. Pero todavía no la he podido probar. Soy yo que la he puesto. Ay, es verdad, es verdad, tío. Digo, me sube ese nombre. Que de vez en cuando pongo cosas y las destaco en el... Es que son de mis raterías, ¿no? De mis... O sea, tú fíjate que quiere una medalla. O sea, se quiere poner una medalla. Y explica la medalla. Es increíble, tío. O sea, tiene a una rata con un teclado ahí. O sea, no es mucho más fácil hacer el chiste así de viva voz. No, 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 no. Es que no, 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 no. Lo voy a destacar. Me gusta escribirlo y destacarlo, ¿sabes? Estás enfermísimo, tío. Sí, sí, luego decimos, eh. En fin, claro, real. Tú le pongo un tuit y retuiteate, tío, por favor. ¿A qué se está jugando, tío? Porque iba a decirle al galleta, pero es que no me apetece escucharle el satero, de verdad. O sea, a ver si... A ver si se me olvida darle paso luego y... A ver. Y eso se lo hará. Correcto, sí. Voy ahí... Te digo lo mismo, voy ahí ligerito, pero bueno. Yo no me enrollo así mucho. He estado por fin, he jugado... Va a ser tres juegos que he descubierto hace poco. Fist, Shadow of... Correcto. Fist, Shadow of... Forge y Shadow Torch. Y... Y me ha encantado. Otro Metroid. Vamos todos del mismo palo, eh. Sí, 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 sí. Me ha flipado... A ver, que como Metroid no inventa nada, pero lo que es el apartado visual, es que es una mezcla así como de... Para que te hagas una idea de... Beyond Good and Evil... Con el Mutant Year Zero, este, aquel que... El Mutant Year Zero, aquel... Eh, sí. A mí te gustan los furros, no sabía, furros o furries. ¿Cómo se llaman estos? Los furries, no furries. No, a mí los furros... Los furros están bien. Los furros, sí. Los furros con chocolate, tío. Pero... Pero que... Lo que me ha flipado es que técnicamente, que es el primer juego de un estudio, y un estudio chino, que... Dice Lázaro, nos comen los chinos, que se están poniendo las pilas, que te cagas, y es el primer juego hoy, y flipas. Porque luego lo que son las secuencias, es un... una cosa súper burra, luego in-game es muy sólido. Es una furrada. O sea, que está muy, muy bien. Está guay. Yo lo jugué hace tiempo, pues lo regalaron en la Epic Game Store. Y ojo, que este juego ha llovido ya, eh. Tiene tiempito, sí, es verdad. Y aún así, técnicamente, está bastante bien, eh. Aguanta muy bien el tipo, y además lo que decían, lo regalaron en la Epic Store, supongo que lo volverán a regalar. Está en Game Pass, o sea, que si le quiera dar una oportunidad, se va a llevar una sorpresa muy grata. Correcto. En fin. Más cosas. Lo de los comienzos, nos comen los chinos desde la hora chanante, eh. No penséis que voy a ir lanzando proclamas de Dursa. Bueno, da igual. Ya empezamos. Hay que tener un cuidado ya con lo que... ¡Lo chino me han dicho! ¡Lo chino me han dicho! En fin. Eh, el juego favorito de Lazaro. ¿Cómo lo lograste con esto? Ghost and Goblin Resurrection. Que, bueno, porque voy a decir que... Está muy bien, le han dado... No sé por qué este juego no ha tenido mucho predicamento, no terminó de convencer. Parece que a la gente más estricta, a los fans más puristas, no les terminó de convencer. Me parece que está guay, tiene sus cosillas. O sea, a favor tiene que... Esto es el Re-Engine. Y que opta por una estética así muy chula como... En parte como los grabados medievales y todo esto. Y luego tiene la jugabilidad clásica con un poquito de cosas más modernas, como un árbol de habilidades y tal. Y el control, tío, es más para... Sí. No sé si lo has notado, el control se nota bastante, es menos... ¿Cómo decirlo? La inercia está... Te penaliza a menos, vaya. A menos para... Sí, pero a mí no me termina de convencer. Igual es una preferencia mía, pero... Que siga con el mismo movimiento clásico... Y que es que a mí, lo que dices tú de la inercia, la sigue manteniendo y a mí nunca me ha gustado en esta saga. Ya, pero el control es mejor. Es que, a ver, te digo. Le han criticado por cambiar un poco el aspecto gráfico, tal y cual. Tú imagínate si le cambias las animaciones a la inercia. Les prende en fuego directamente a lo de... Eso sí, eso lo entiendo. Ya te digo que es un gusto mío que le hubiese preferido de otra manera. Y que tiene que mantener la cosita esta de la inercia del Arthur. Pero vamos, más allá de eso... Y es puto el juego, ¿eh? Aunque tiene niveles de dificultad, pero jode como pica. Además tiene cositas como que... O sea, nada más empezar es como otro juego, pero luego tiene dos caminos. Y básicamente son como un remaster de los niveles del 1 y un remaster de los niveles del 2. Y vas a ir cambiando. Es la hostia. A mí se habla un poco de eso. Sí, es una muy buena idea. Es verdad. Eso es la polla. Porque puedes jugar todos los niveles del 1 y del 2, pero como remasterizado. Realmente es como... Vale, más que los niveles son las localizaciones del 1 y del 2, pero con un estilo totalmente diferente. Lo que pasa que mi punto negativo, que al final me gustó hasta el estilo gráfico, ¿eh? Hay que decirlo, me gustó mucho. Estoy viendo ahora Firebrand y mola mucho, no me jodas. Sí, sí, sí. Es que ya, ¿sabéis? Una curiosidad del bicho este. ¿De Firebrand o de...? Sí, de Firebrand. De Firebrand. Lo llamaron Reda Remer, ¿no? En la versión original. Y el rollo es que le pusieron la cara de uno de los productores de los Ghosts and Goblins. Que se llama, no sé qué, Arima. Que es un japonés, evidentemente. Y le pusieron la cara y se quedó tan parecido así. En Pixel Art, en el 80 y no sé de qué año es. Del 86 o del 85. No me acuerdo de cuándo es el de los Ghosts and Goblins. Pues el tío se llamaba Arima y le llamaron Reda Arima. Porque era Arima rojo. Qué fuerte, ¿eh? Sí, en Estados Unidos es como a Remer. Parece una coña... A la Remer. Parece una coña de superjuegos de la época, ¿eh? No, no, pues es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. Lo estuve buscando además porque no sé dónde vi... Ah, sí. Estuve buscando algo de Tokuro Fujiwara porque además lo produjo, lo ha producido él este juego. Y me encontré con una entrevista, me estuve leyendo la entrevista y le preguntaban esto y el tío lo confirmaba. Y estoy buscando fotos de Arima y se parecía un poco, hay que decirlo. Pero bueno, el tío era consciente y se lo contaron. O sea, no fue un rollo de... ¿Por qué se llama como yo este bicho? No, no, no. Esto era aceptado. Pero bueno. Viendo las animaciones me recuerda a las mierdas esas que hacíamos en el colegio. Que cogías un dibujo, lo recortabas y se movían las articulaciones con unos ganchitos. Una cuerda haciendo así, ¿no? Como una especie de chincheta, sí, sí. Sí, sí, sí. Que nos mandaron el trabajo ese a todos. Lo que hacéis vosotros en el colegio. Sí, tío. Lo que hacéis, pues seguimos en el colegio. Ya, vea, qué maravilla. En fin, lo que iba a decir. Que me dio por jugarlo en... Yo creo que tenía como cuatro niveles de dificultad o algo así. Y me dio por jugarlo en el tercero. Así como abreviando, es imposible. Es imposible, sí. Es imposible. Pero imposible. No te lo crees. Ponte el cuarto por curiosidad. Yo sí, yo me lo puse a todos por... Madre mía, joder, chaval. Es que es una pesadilla. Y lo que me pasó es que, claro, o sea, tú cuando juegas en el tercero o el cuarto, aparte de que te dan menos golpes, salen más cosas en el juego. O sea, más cosas de un enemigo tocho, un no sé qué. Cosas que no salen en la dificultad de la primera y la segunda. Entonces dije, bueno, voy a recular un poco. Voy a jugar en la segunda dificultad. Y como me faltaban cosas, me vine abajo. Y dije, si no, que lo quiero jugar, tío. Ya no me apetece jugarlo. Y lo dejé muerto, tío. Qué raro. Eso es raro, ¿no? Para ser tú. Sí, tío. Hombre, a mí los juegos, a los juegos que son así de jodidos, me pico más y me los acabo. Los que me dejan ahí como aburrido, digo, va, paso. Pero este, este sí. Aquí si les entre líneas, hay medallas cada aproximadamente, cada 30 segundos. Espera, que lo voy a escribir en el chat y lo voy a destacar. Esa es la, ¿eh? A que te mola, a que te mola. Qué maravilla. Además, el mismo palo. Sí, ese es el mismo rollo. No, no, qué bueno soy, no, porque, porque realmente no conseguí avanzar en la dificultad en la que quería y como no conseguí avanzar, dije, bueno, así que tampoco, tampoco soy tan bueno, ¿eh? El único que no va por medallas, no se ha olvidado cuenta, es Aureal. A Aureal le gusta que se las pongan, pero no va, no va por ellas. No, Aureal lo que intentará, es falsa, es falsa modestia, es falsa ahí, aun si le caen ahí de perfil bajo. Sí, sí, no, y aunque no digas nada, te cae, ¿eh? Aunque no digas nada, te cae la hostia, Sergio. Sí, sí, nada. Es como medio el conde. No, no, pero hostias, me caen. Me dan igual, tío. Madre mía, joder. Pero eso es vosotros que tenéis esa apreciación. Yo lo esperaba. Claro, claro. Es una, yo te digo, es un simple matiz. No es una apreciación canónica. No, en fin. En fin, más cosas, el tercero. El tercero y último, otro que ya me vale, que lo he descubierto casi diez años después. Hostia, este es muy bueno, el Broforce. Broforce, qué bueno, joder. No, yo no sabía que parte de la mecánica consistía en abrirte paso por el terreno y eso, y me parece una genialidad. Este juego es súper cachondo, divertido, puñetero cuando ya vas avanzando bastante. Brogan. Joder, dirá gracia, bueno, lo que yo recuerdo, este me lo acabé hace mil años, pero este, si no recuerdo mal, la gracia que tenía más allá de los, como decirlo, de los clones, de personajes famosos tipo Rambo y tal, no sé qué, era que era, o sea, al principio te salía, era aleatorio, ¿no? Sí, 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 no sabes cuándo te va a salir cada uno y eso es lo que mola, creo que cada uno tiene sus propias habilidades, que no, son habilidades pues basadas en el personaje, yo que sé, sale Rambo y tiraba granadas. Claro, sale, la chica esta de Kill Bill, la novia, pues hace el golpe este de los cinco dedos, todo en ese plan. Y algunos que dices, joder, este es un manco, este no me sirve, y luego te coges otros que están demasiado chetados, pero es una maravilla. Tiene muchísimo sentido del humor, sobre todo. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Yo creo que lo probé en cooperativo, en alguna noche de estas tontas, de, hostia, vamos a probar esto, que se puede jugar a dobles. Sí, se podía jugar a dobles. La movida de jugarlo en cooperativo es que como te cargas la mitad del escenario, es súper fácil joder a tu colega, es como, tío, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, pero te partes el culo, te pasa eso y te partes el culo igual. Está, no, a mí me encanta, ahí me encanta. Brochete, tío, brochete de ternera. Brochete. Está bien, buena selección, ¿eh, Aureal? Ya ves. Pero veo que Handdown no la has probado. Después de la recomendación de tu querido amigo Lazavi. Ay, pues es verdad, no sé por qué lo busqué, pero no la he encontrado de oferta. Vamos, esta semana. Yo creo que la oferta ha durado poqueque, yo creo que ha durado poquito, yo creo que ha estado hasta el... O no, no lo sé. No te ha echado ninguna duda. Me sonaba que había ofertas que llegaban hasta el 18, el 17 de enero. O sea, Marilientra, que sí que lo busqué, a ver si a la próxima semana. Ha buscado, pero que no ha jugado. Puedo decir que en este caso justo es innecesario, Lazari, no... Ya, ya, pero ya vas reculando, ya Matiz, a ver, a techo de puto caso. Y ahora ya me como mis palabras, pero voy a seguir R que R. Pero sigo machacando ahí. En fin. Madre mía. ¿Tú has buscado Handdown, galleta? No, no. ¿Handdown? ¿Eso qué es? Ya, ya, ya. Un juego que salió la semana pasada. Manos abajo. Mola el look que tiene, ¿eh? De cantante actual. De... ¿Cómo se llama? El que ve de esta gente, tío. Es que... Cuidado. 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 No sabía por dónde iba a tirar, ¿sabes? Porque digo, este... Este juego, este juego. A ver si se ve ahí un poco. Bueno, me queda un poco así que ve de existe, ¿no? O me estáis tomando el... Sí, hijo. Ah, bueno. ¿Vale? Qué bueno, qué galleta, Kuki. ¿A qué coña se está jugando? Bueno, pues a ver. El primer juego al que he estado jugando, que de hecho todavía no lo he terminado, me falta poquito. Y recomiendo encarecidamente, de verdad, no es una troleada este juego, es una pasada. Se llama The Forgotten City. Es un juego que tiene un par de años, pero realmente, os cuento un poco la historia. Este juego surgió como un mod de Skyrim y lo petó tanto que un publisher dijo, oye, te doy pasta y lo hacéis. Lo hicieron entre tres desarrolladores. Esto lo hemos visto ya aquí. Yo un día que estuvimos hablando de mods, lo comenté. Ah, bueno. Puede ser. Bueno, yo lo he visto, posiblemente lo hayas contado tú esto ya. Es raro, ¿eh? Porque en Haddock no se repiten los juegos. Sobre todo en Haddock. Spider-Man y cosas así salen. Se va, cabrón. Ni me trae ahí, tampoco. El buen rey 64. La puta de los tacones, como se dice. Pero bueno. Mario 64, ese no se ha dicho nunca. Nunca, nunca. Y su tutorial orgánico, en fin. Que este juego lo tenía súper en mi lista, no lo había jugado. Y lo estoy jugando con Eva, con mi pareja. Y es una auténtica pasada. El juego es una aventura conversacional. O sea, no tiene muchas más mecánicas más allá de hablar y tomar decisiones. Aunque sí que tiene algunas. Pero no quiero spoilear mucho. El tema va de que llegas a una ciudad perdida y tienen la historia de que si alguien comete un pecado, los dioses vienen y se cargan a todo el poblado. Entonces tú, de alguna manera, tienes que descubrir quién va a ser, quién va a romper la regla de oro, que es como se llama. Se pasó el cabezón de Art Attack este, tío. Es verdad, a la estatua, ¿no? Hostia, es verdad. Es igual, qué coño. Sí, tío. Tal cual. Ese es el magistrado. Ese es como el que gobierna allí. Hay unas elecciones, en fin. Pero, en serio, está guapísimo. Tiene una mecánica que es guapísima. Lo que pasa es que prefiero no spoilear, pero si os la dijera ya os convencería. Pero, en serio, aunque se vea muy sencillito, como os digo, un juego hecho por tres personas a lo largo de cuatro años, pero merece muchísimo la pena. Yo lo estoy disfrutando como un cochino. Así que, así que eso. Es como un The Walking Dead. Esta hasta no está mal. O sea, teniendo en cuenta tu nivel, esto es una cosa tremenda. Es como un The Walking Dead. El que te gustó aquel de la mano, sí que era, tío, The Walking Dead. O este, oiga con la mano así, ¿eh? Es como el The Walking Dead de Telltale, mezclado con el Elia Noir, el de las caritas. ¿Me acuerdas? Eso lo está haciendo aposta. Es que lo está haciendo aposta para que le hagan otra vez el icono. Es que la mierda. El sticker, ¿no? Estoy buscando el sticker. El sticker, el formato invierno. Es que es para él, digo, tío. El sticker de invierno. Es la búsqueda de cualquier cosa. El otro no tiene, no tiene un mandito. Ya no se conforma con medallas, o sea, con lo que sea. No, no. Si lo analizáis, lo hago todo el rato. Pero bueno, da miedo, da miedo. El segundo juego al que he jugado es un juego que ya jugué en su día, pues creo que en la Play 3. Creo que es de esa época. Que todos conoceréis un indie de estos clásicos. Se llama Thomas Wossalon. De Mike Bichel, que es el que luego hizo volumen y tal. El juego de los cuadraditos, sí. El juego que parece un prototipo inacabado. Ese. Efectivamente. Pues nada, en su día me moló mucho. Y Manu Sagra, porque es un tío, aunque sea muy vinagre, es un tío de puta madre. Y estas navidades me regaló un par de claves por ahí ratoneras. Y una de ellas fue esta. Ratonera, dice. Se lo quiero agradecer. Pero yo se lo agradezco. Dentro del asco de que me provocan. Hombre, no. No, a mí me gusta este juego. Lo jugué en su día y... Esto no hay quien lo juegue, tío. Yo esto le... He de decir que le jugué y dije, no está mal. Y no volví a jugar en mi puta vida. ¿Qué te parece, Lazarín? Me parece correcto. La decisión correcta. A ver, el juego de verdad tiene un diseño de niveles muy chulo. Aparte de que tiene no sé cuánto. Tiene pinta de... Más que chulo, puto putísimo tiene pinta de... No, no te creas, no te creas. No es tan complicado. Y no tiene más de puzzle que de plataformas realmente. Por eso. Pero lo que sí os voy a reconocer es que con el tiempo ha perdido su frescura. O sea, esto es de una época en la que había... No, no. Ha perdido su frescura en su puta vida esto. ¿Qué me estás contando? Huele a puerto. Huele a puerto. Esto es bien Comodoro 64. Parece como si estuviera hablando de Shenmue o una cosa así. Sí. Se ha quedado viejo a nivel gráfico, ¿eh? Se ha quedado un poquito... Y en mecánicas parece... Comodoro 64. Pero me refiero a lo visual. Tiene cosas jugables que molaban. Ojo, porque en su día lo rompió. Cada cuadradito... Coño, cada cuadradito tenía habilidades diferentes. Tú las ibas complementando. Que no tengamos sinvergüenza lo suficiente, yo creo. Es una palabra que me define bastante bien. Total. Voy de bien a mal. Y termino peor. ¿Viste que voy? Bueno, de bien. Bueno, de bien. De verdad. El The Forgotten City, en serio, es una aventura de puta madre. Pero la semana pasada se me olvidó comentar esto de este juego. Y lo voy a traer ahora. Trek to Jomie. A ver. Sonará un juego que tendrá un par de añitos. Nuevo también. No, 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 no. Esto es todo de fondo de armario, un poco navideño. Pero a mí este juego lo publica Devolver, que suelo ser bastante fan. O sea, las cosas que publican la mayoría me suelen gustar bastante. Y esta ambientación me llamaba un montón. Pero cuando el juego salió, se olvidó a la semana. Y nadie dijo nada bueno. Y olía. O sea, era raro. Algo pasó, ¿no? Sí. Pasó que era una puta mierda. Exactamente. Sí, sí. O sea, tal cual, tío. Era, guau, sorpresa. Gol en la cauna. Bueno, yo lo he jugado porque lo han regalado en el Harmen Balder. Obviamente no me he comprado esto. Pues ya tengo demasiado con mi DLC del Vampire y cosas así. Joder. Pero, pero lo digo, a mí la estética me flipa. La ambientación parece una peli de Kurosawa, todo en blanco y negro, con la suciedad. O sea, los planos, todo el tema del costumbrismo medieval japonés. A mí me flipa. El costumbrismo de prenderle fuego a la casa. El costumbrismo, pero de Hatoshi. El mío no, claro. El de Carlos Torres, que es de Huelva, no. Pero de Hatoshi, sí. Pero tiene dos grandes espelas este juego. Esa es la puta mierda. Me encanta cómo lo resume todo en eso, pero es verdad. El combate es basura. Tiene 200 combos y no usa ninguno porque ninguno entra. Efectivamente. Es horrible el combate. De hecho, a mí, tienes siete capítulos. En los tres primeros capítulos no me mataron ni una vez. Después no paras de morir. O sea, la curva de dificultad es también un baile de un borracho cojo. O sea, es horrible. Aunque, bueno, el baile de un borracho cojo, cuidado. Puede ser divertido. Puede ser bonito, sí. Y después, esta ambientación súper, coño, histórica y respetuosa, pues se va a la mierda porque en el capítulo 3 empiezan a meter fantasmas, movidas raras. O sea, que habrá gente que dirá, no, la mitología, tío, es sub. O sea, se cargan. Se cargan lo poquito que quedaba, que era el tema histórico, se lo cargan y así nada. Además, el rollo estético ese de vamos a hacerlo en blanco y negro. Sí, claro. Para ocultar, para ocultar. Hace un juego de mudo. Gilipollas. O sea, vamos a ver. Para ocultar que eres un mierdas. Para ocultar que este técnicamente iba con lo que iba. Técnicamente era bastante mierda. Y jugando era muy mierda. Sí, pero hay un equipo de arte y los que colocan la cámara... Ya, porque se vayan a hacer películas, tío. Claro, tiene talento. El juego que pone... Mira, 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 ve, ve, ve. O sea, el tío que mueve la cámara. Si la cámara era un juego que era totalmente lineal, o sea, que había un pasillo, es imposible salirse de... Cuidado, no te vayas para ir a los juncos, que no puedes pasar, eh. Cuidado. Pero el tío sabe, el tío... Mira, mira, esto que apenas se ha utilizado del Contralu, en la... Bueno... O de cómo abre las puertas, el cabrón, eh. No, no, eso... Sí, pero de primera vez picamos todos como cabrones, eh. También te digo. A mí lo que me jode es que yo creo que hemos hablado más de esta puta mierda que de Shifu. No, de Shifu le dedicaste que acabe de Shifu hasta el nabo, realmente digo, eh. No, pero es verdad que yo creo que la gente conoce tanto este como el otro y esto es una mierda. Pues sí. Total. Shifu se merece mostrar la indicación. Qué subnormal es. Como, como, no, no. Le agradezco a nuestra audiencia que esté de acuerdo conmigo. Es una... ¡Qué asco, tío! ¡Dios! ¡Venga, si fuera él! ¡Qué grande, tío! Número, vamos, número uno. Muy bien, Xavi. O sea, te has... Vamos. Grandísimo, grandísimo. Y Shifu era ella, eh. Grandísimo, Alejandro Sanz y Xavi haciéndose ahí un... Alejandro Magno. Alejandro Magno, eh. Él, ¿cómo era? Los machos son para cuidarlos, ¿no? Algo así. O los hombres son para cuidarlos. Los chulos son para cuidarlos. Los chulos son para cuidarlos, tío. ¡Qué maravilla! Pues yo he perdido desde hace dos minutos. Ya, ya lo sabemos, tío. Es que hay una canción de Alejandro Sanz que dice... Y si fuera ella. Y si fuera ella... Ya, por eso, perdidísimo. A ver, eso lo he cogido, pero no... O sea, me sorprende y me da cierto asco que sepáis de dónde viene eso. Sinceramente. Es algo que sabe todo el mundo, hombre. No, no, tío. Es verdad, es verdad. Joder. Y una cosa... Lo de si fuera ella... Venga, coño. Joder. Estío de torero, efectivamente. Lo he llamado... Estoy hasta la polla de las referencias que no entiendo. ¿Qué es eso de vestir de teto? Joder, hijoputa. Si tiene menos cultura pop que una piedra. ¿Qué referencia vas a coger? Esa de cultura... Qué asco, la cultura pop. Es que no va a matar todo eso. Es que solo podemos hacer referencia de Pech Mode. Cultura general. Es que es una cosa que... Cultura general, dice el otro. Cultura del corazón. Pero con cultura general, pedazo de sinvergüenza. Cultura general. Cultura general. Cultura general. Cosa que sabe el básico de cualquier persona en el planeta. No nos podemos salir de referencias a canciones de Pech Mode... Y a One Piece, tío. Exacto. A Naruto. A Naruto. Naruto como Naruto. Me parece una buena acotación. No es cierto, pero me parece bien. Por lo menos cosas con eso. Con eso hay las pillas. La historia de la humanidad va de eso a eso. De Pech Mode a Narutín. Y Narutillo. Joder, madre. En fin. Bueno, que... Esto... Voy a meter una cuñita publicitaria. Gratuita, por supuesto. Que lo he llamado Shifu con H. Pero Shifu es un restaurante de ramen que tengo aquí cerca de casa, al lado de la Plaza Mayor. Que está de puta madre. Os lo recomiendo. Es que antes decía el nombre, digo Shifu, 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 Shifu. Y me he equivocado, lo he dicho mal. Pero eso, Shifu el juego bien. Shifu el ramen muy bien. Mejor. Sí. Muy bien. Y hasta aquí la cuñita. Invitarle al ramen. Mira, voy a meter otra. Venga. Además ahí con calzador. Es que he estado en GTM esta mañana, por temas que no vienen al caso. Y me han regalado la GTM de este... Ojo, personalizada. Me han regalado la de Another Code para el galleta. Es que Rami es muy... O sea, nos conoce bastante bien. Esta... Van dos. De Tekken ocho. Para, evidentemente, para quiénes serán. La Zaringa este y para mí. Y esta para mí. Que podría ser también para Oreal. La de Like a Dragon. Pero esta es para mí. Además, si me hiciera... Le regalamos mitad y mitad. Gracias, tío. Joder. Qué guay. Muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias. Pero a lo mejor así la pregunta. Va y me pregunta Rami. Pero... ¿Os veis de vez en cuando o pasáis? No me jodes. Si de mí dependiendo les pegaba un tiro a todos ahí. Muchas gracias, GTM. No digas eso. GTM por el regalo. No digas eso porque la última vez que nos vimos te trajiste un rosconazo que estaba de puta madre. Os invitaste a dos a roscón. Con lo cual... Correcto. Se rompe la dinámica. Claro. Y se rompe ahí en la identidad esta de... Bueno, da igual. Llevamos una hora a que hemos jugado. 50 minutos me cago en mi puta madre. Y he dicho un juego. Un juego y cortico, ¿eh? Y aún así, ¿de quién es la Oreal? ¿Tú a quién achacas la culpa de esto? Pregunta. Pregunta directa. Rápido. A ver. Está repartida las culpas, ¿eh? Hay que... Hay que... Lázaro... Lázaro se lleva el 90% y Carlos se ha venido arriba. Lo sé. Correcto. Eso es la dinotiva. Correcto. O no está... En este caso yo bien, ¿no? Eh, Aoreal. Hombre, todavía nos la ha tocado. Pero también has metido bastantes cuñas. O sea que... Sí, pero mis cuñas son rápidas. Son intenderas, pero rápidas. Ahí estarás de acuerdo, ¿no? Son tan rápidas que intenderas. Uf. Vamos. Ahora ahí. Vamos para las cuatro horas. La zona interminable, dicen por ahí. O sea, qué cabrones. No, no. No, porque yo creo que tenemos pocas noticias. Aunque ya hemos dicho que vamos a meter más noticias de las que estaban. O sea que... Yo me he quedado ahí curiosidad, la verdad. No sé cuál va a ser más basura de las dos. Tengo curiosidad. O sea, yo creo que la de Aoreal va a ser un tema rosa. Un tema rosil, ¿no? ¿Hadoken rosa o no? No. Exacto. La rigurosa y... Falta, pero bueno. Oye, falta... Falta este. Falta es tú, ¿no? Sergio, por decir aquí. Yo voy rápido, sí, aquí voy rápido. De Prisos Persia, de los Clown, ya hablamos. Ya hablamos. Muy bien, esas cosas. Ya, rápido, ya. Y luego, a ver, me picó el otro día Adri, Adrián Hadoken. Yo le llamo así, Adrián Hadoken. Adrián Hadoken. Sí, tal cual. Y me dijo, ya has probado Ghost Song o no sé qué. No, si me había mandado código. The Ghost Song, canción fantasmal. Y dije, pues no, ni puta idea de tal y cual. El caso es que lo he visto por ahí y me lo he pillado en Play. Y si no te gusta por decir que Ghost Song en un pozón. Joder. Me encanta, me encanta. Está enrachado, ¿eh? Está enrachado. Menos mal que no me ha pisado el chiste Manu Sagra, porque digo, como ahora quiero que terminéis las frases antes de interrumpirlo. Digo, bueno, no. Bueno, da igual. A ver, Ghost Song. Tienes que crear, te lo digo como idea. Ponte una idea, como el galleta, para decir qué buenos son mis chistes, o sea, los chistes de lazo, o sea, una cosa así. Exactamente. Pero bueno, en fin. Que nada, que esto es un otro Metroid. Lo que pasa es que en este es Metroid con tema Dark Souls. Cosa que a mí me empieza a dar cierto asco. El salto ese es una mierda. Sí. A ver, ojo. Que no, que está muy chulo. Este juego, a ver, lo recomiendo. Por cierto, esto es muy importante. Es un juego que tiene dos modos de dificultad. Uno que no sé cómo se llama, que es el normal, no me acuerdo, es el que eliges. Y otro, Exploración, que se supone que es más fácil. Recomiendo la exploración porque es imposible. O sea, es imposible el puto juego. Entre que el control es un poco Tosskate y que los enemigos te dan dos hostias y te matan. Y encima con el tema Dark Souls, que si te matan pierdes, bueno, lo que te van dando de, digamos, lo que, no sé cómo lo llaman aquí. Las almas, que son aquí verdes y con unas estatuas puedes mejorar tres historias y tal y cual. De estadísticas. Es súper jodido, pero estéticamente está muy bien y yo le recomiendo jugar encarecidamente con auriculares porque es la hostia. O sea, el sonido, tanto en efectos como la banda sonora, es la polla. Para ser un juego de su estilo me he quedado bastante sorprendido. Y la ambientación está muy conseguida, pero lo mejor, la música y los efectos sonoros son la polla. Así que, ¿le recomendaría? Mira, vinagre, vinagreando, ¿eh? ¿Qué le tienes? ¿Qué ha dicho? Es tu leg in pass y ni gran línea. Cabrón. Este pequeño no tiene. No sé de dónde ha salido esta mierda, perdón. Pero luego no entran cabrones. Lo tengo aquí, lo tengo todo amanao. Tengo la mesa y porque no lo habéis visto. Vaya pedazo. Qué asco, pero bueno. Y luego, termino rápido, tema retro. Está jugando a varias cosas. Me voy a destacar, Super Protector o Contra 3, depende de la versión que quieras jugar. Yo me quedo con la europea porque como fue la que jugué, pues venga, con esa. Que sigue siendo igual de bueno. O sea, lo digo así de claro. Las cosas de Konami, normalmente, los juegos de Konami envejecen entre bien y muy bien. En este caso, muy bien. Pero todas las fases estas, porque alternaba de scroll lateral, estándar, con las de perspectiva cenital, ahí, tal, igual, con modo 7. Juegaza. Además, le tengo un cariño especial porque me la acabé. Fue de los primeros juegos que me acabé de Super. Y el primero que me acabé con mi hermano pequeño y le tengo un cariño especial. Juegarral. Pero bueno, que por cierto, pregunta rápida. Bueno, a Galleta le pregunto porque no tengo ninguna idea. Lazarín, Aureal, ¿os gusta más este o el de Mega? A mí este. A mí este súper seguro porque me parece un poquito más asequible porque el de Mega Drive es un infierno. Un poquito menos confuso también porque el de Mega Drive es una ensalada de hostias que no sabes por dónde te vienen en ningún momento. Y también porque Super Nintendo fue mi consola y cuando vi esto dije, madre, madre de Dios. Así que yo me quedo con este. El de Mega Drive cuando lo vi, pues eso, cuando salió y yo ya estaba en Super Nintendo a muerte. Yo además era de los de los de la pata ya es en el colegio del Insti. De Super Nintendo mejor. Esas cosas. Muy bien. Así que Aureal. Pues mira, para sorpresa tuya me quedo con este también porque me entró mucho más por los ojos. Y me parecía más variado y más chulo. Me gusta mucho el de Mega Drive pero... El de Mega Drive es que era tan jodido. Era tan jodido que era difícil disfrutar un poco del juego porque estabas esquivando balas intentando... Pues en general, en general le gusta más el de Mega. Sí, sí, el de Mega. Todo el mundo dice que es el mejor. Pero no se le ha acabado ninguno. De eso que lo dicen, ya te digo yo que no se le ha acabado ninguno. La primera fase era la hostia, la primera fase era la hostia. Sí, sí. Lo que pasa es que el Mega Drive gráficamente era la hostia. El charraco ese, ¿no? Que salía así. Bueno, los jefes finales en general. Lo que pasa es que también es cierto que, claro, salió casi... Yo creo que año y medio, dos años más tarde, claro, era un mundo... Sí, salió en el 93, 94. Pero bueno. Galleta, tú sabes de lo que estamos... O sea, te iba a preguntar, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué momento? Me suena a protector de estómago, tío. Gaviscón, super Gaviscón Ultra, tío. ¿Ya la habéis sacado alguna vez? Creo que Lázaro bromeó de que las balas van más lento que el personaje o algo así. Eso lo he soñado yo, pero... Eso lo he soñado, pero bueno, me parece bien. Lo he soñado, lo he soñado. En mis sueños me molaba más el de Mega Drive, pero en la realidad... Está fling, yo creo que me gustaba... Está hablando solo, tío. Sí, sí, está totalmente enloquecido. Lo que me gustaba del de Mega Drive era cuando elegías al personaje que decía lo de... ¡La con la oye! Mira la voz de digitalizada, mira, tío. Si estuviera uno se cabraría, pero a Lázaro le hubiera gustado hacer efectos de... De las reclativas y tal, ¿eh? Pero estaba totalmente roto el... A ver, que sí, que la Mega Drive tenía buena música cuando lo hacían bien, pero... Sí, cuando lo hacía Yusopo Shiro, básicamente, sí. Bueno, sí. Y ya está. Que vamos con... Vamos con Nacón. Joder, la primera es que abrimos un programa con Nacón. Ese es el nivel. Que Vinouac Clark, o como se pronuncie, ha afirmado que el problema principal de esta industria es que aparecen demasiados juegos. Correcto. Pero claro, la historia está en que... Que es lo que más me llama la atención. Ojo, ¿eh? El año pasado, cerca de 10.000 despidos. Y al día, que eso yo no sé si es cierto, aquí tenemos a la galleta para decir si es cierto o no. Según dice él, en Steam salen al día, no en el Apple Store, o sea, bueno, sí, en Apple Store y esas cosas, o Android. Salen al día entre 50 y 60 juegos en Steam. ¿Eso es cierto? Galleta. Hombre, pues no me he puesto a contarlo, pero salen muchos. Salen todos los días y juegos. Todos los días, tú te metes ahí, que nos metemos 30 millones de personas todos los días. Todos los días hay juegos nuevos, eso te lo digo. Pero tanto, no sé, 50 o 60, no sé. También habrás que ver qué juego está hablando. La mayoría será software. Claro. Seguramente, pero aún así. Pero bueno, 10.000 despidos el año pasado en el sector. Se dice que se dice pronto. Y por cierto, ahondando en esto, Embracer, que sigue ahí dándolo todo, no sé qué estudio era, no me acuerdo, ha echado prácticamente casi toda la plantilla. Y este año también han arrancado con despidos, ¿eh? Yo no sé si el año pasado, de hecho, a ver, yo creo que tenía por aquí la noticia. Mira, Google despida a los responsables de Fitbit y a cientos de empleados. Taca. A ver qué más, o sea, es que te pones a ver las noticias y de cada cuatro noticias, Twitch despedirá a 500 trabajadores. O sea, todo así, todo así. O sea, va a ser un año muy divertido. Bueno, Twitch ha bajado de ser más de 2.000 empleados a ser mil y poco. 500, o sea, 500 son los últimos, pero en los últimos meses han despedido casi a mí. Por lo visto el Prime no sale a cuenta, por lo visto. Eso también hay que ser muy listo para darse cuenta, pero fin. Madre mía. Hablando de eso. La verdad es que, bueno, yo voy a opinar ya, aunque no me des... Aunque menos no me despieras. Pues estabas esperando, sí, sí, si estabas ahí dando la brasa. Yo creo que tienes razón, pero alguien que lleva una compañía o que pertenece a una compañía, que saca así como, así también, alguna purria que otra, tampoco debería ponerse a hablar de eso, precisamente. Es verdad que hay un escalón muy grande de lo que se hace en Acon a toda la puta mierda que se ven en Steam, de esos 800, que habéis dicho, 2.000 o yo no sé cuánto era el día, de ahí 1.800 son puta mierda, pero bueno. En fin, pero no creo que... No creo... Sí, sí, claro. Pero, bueno, peor incluso, pero no creo que la sobresaturación del mercado, que es verdad, y ya no solo a niveles de mierda, o sea, a niveles de juegos de calidad, ya veis que estamos siempre... Ha salido de esto, ha salido de lo otro, no he jugado, no me ha dado tiempo, o sea, estás viendo jugazos todo el rato. Pero, pero bueno, que aún así no creo que lo pongas de excusa para no vender tu juego, por ejemplo. O sea, es que no creo que sea tanto ese el problema, porque ha habido también otras épocas en que ha habido juegos a cholón, pero la cuestión es en... Es que la pelota está en el tejado, precisamente, de las compañías, de sobresaturar una ventana muy pequeña, con lanzamientos muy importantes, por el tema que hemos discutido aquí un montón de veces, de aprovechar, que sí, la flight y todo esto, pero que al final, que sí, que a lo mejor en ventas les compensa, pero les compensa unos pocos, al final es un tiro en el pie, porque se fijan unos objetivos que luego no cumplen, se quedan por debajo y ahí viene, pues, de inmediato lo que además que no dan un respiro al juego, a que tenga un poquito de continuidad, qué sé yo, en Game Pass o un goteo de ventas, no. A las dos semanas no era lo que teníamos previsto fuera todo el mundo. Sí, y el juego al 50%, que ya la gente se lo sabe, entonces nadie comprende igual, según qué compañía se entera, lógicamente, ya está. Y es que ahí está la verdadera saturación, no tanto en la cantidad de juegos, sino en un bombardeo, en un periodo muy concreto, que además eso tiene otro efecto negativo, que la gente dice, joder, es que ha salido este, ahora ha salido el otro, el de más allá, ya no quiero ninguno, paso, ya me los pillaré de oferta, no les doy yo tampoco mucha, no hablo del juego este en redes, que es lo que buscan ahora que han descentralizado todos los servicios de publicidad, y luego el resultado que tiene es que muchos pasan desapercibidos, porque la gente está superada y no, y le están bombardeando cuando acaba de salir uno, y no, no, ese ya no es el goti, el goti es el que ha salido hoy, y mañana sale otro. El puto FOMO, tío. Sí, sí. Pero de todas maneras, yo creo que la práctica, lo que iba a decir antes, el rollo de venga el descuento al 50% a las tres semanas, nos hemos metido mucho con eso, y creo que está remitiendo un poquito la práctica. O sea, los juegos buenos, los que son conscientes de que son buenos y que aguantan, aunque lleven ahí unas semanas ahí regulares de ventas, están aguantando los precios, y si están haciendo descuentos, lo están haciendo pequeñitos, porque llevo detrás del Lies of Pi, su puta madre. Eso sube. Claro, eso sube. Eso baja, a ver, lo he encontrado, yo no sé si en Eneva, que dices, bueno, voy a ver, que la mayoría de las veces los juegos que más se venden están más caros en Eneva que directamente en Steam, pero vamos, que lo he encontrado por 40 pavos, y de ahí no baja ni pa' Dios. Y me está pasando con muchos, tío, con Robocop creo que al final lo pillé a 40 pavos o a 30 y pico. A 30, una oferta que te mandaron. A 30 en Play 5 y a 30 y pico en Steam, creo, a 29 o algo así. O sea, ya los juegos que, joder, yo no sé, realmente, tío, aguántate un poco. Pero que debería ser. Te lo va a comprar, tío, al final te lo va a comprar al precio. Ha subido mucho la gasolina también, ¿no? Dice la gente. No lo sé, no tengo carnet, tío. Yo tampoco, yo tampoco. Ni puta idea. Correcto, es así. Pues sí, a mí ya está bien lo que pienso. O sea, la política de Nintendo me parece un poco exagerada. O sea, eso de mantener todos los putos juegos al mismo precio de lanzamiento, pues que mantengas un Mario bien, pero que mantengas los ARMS y cosas así, pues no tan bien. Pero, coño, o sea, no sé. A mí el hecho de bajar es lo que le ha pasado hoy. O sea, bajar los precios en una semana, literalmente, pero literalmente me hablo de bajar los 30, 40 pavos. Claro, la gente es que ahí se queda con la copla, lógicamente. Después intento comprar un juego que luego sabes que es que estás tirando, la sensación que tiene la gente, dices que estoy tirando 40 pavos a la basura si me lo compro en Day One. Así que es un poquito así, pero bueno. Que sí, que razón tiene, pero vamos que tampoco se ha quedado calvo el chaval, el hombre este. Yo voy a dar una opinión un poco impopular y un poco de cabrón. A ver. A mí no me importaría que las compañías, toda esta gente que están despidiendo, que fuera porque hacen juegos de puta mierda y desaparecieran las compañías que hacen juegos de puta mierda. y dejaran de salir tantos juegos así a lo loco y no fuera tan infernal esto. O sea, yo estoy de acuerdo con el de Nacon. Tampoco creo que sea la persona más adecuada para opinarlo. Pero a mí no me parece mal que dejen de sacar juegos así a cholonazo. Que saquen menos cosas que sean incluso igual de buenas. No hace falta que sean mejores, tío. Ya, pero si analizáis, por ejemplo, si analizáis este principio de año, o sea, entre enero, febrero y marzo, hay auténticos pepinos, pero pepinazos, pero pepinazos, o sea, juegos súper esperados, o sea, tipo Dragos Dogma, Final Fantasy, esas cosas y tal, entremezclados con otros que son muy buenos, que tienen, ¿cómo decirlo? No sé si me da un nombre, pero fui a grabar Prince of Persia, es el Prince of Persia, pero tipo este, tipo el Bannish y tal. Claro, dices, es que la gente no tiene, yo creo que no es un tema de, no es una cuestión de, creo que lo he dicho en algún momento, de dinero, es una cuestión de tiempo, o sea, aunque se lo regalaran a esa gente, la gente no tiene, o sea, tiene otras cosas que hacer aparte de jugar. Se juntan, se juntan muchos factores que al final, todo proviene de, de concentrarlos en un mismo tiempo, o sea, son demasiados, la gente tiene que escoger uno o dos como mucho, la peña se cansa de que le estén diciendo que el Goti sale a cada cinco minutos, al final todo, y es que al final todo vuelve a las propias, no a las compañías, sino a las productoras, que son las que deciden, no, no, vamos a meter nuestro juego en esta ventana que salen 800 más, y no podéis decir nada. lo que pasa es que fíjate, o sea, aunque te compro lo que dices, porque de hecho, o sea, lógicamente tienes razón, o sea, la ventana de octubre, tal, o sea, más, tiene que ver con Black Friday, básicamente, ya no te digo ni con campaña de la vida, o sea, con Black Friday, que es cuando más se vende claramente. Si tú quitas el año pasado, 2023, quitas esa ventana y miras el resto, ojo, es que aún así sigue habiendo un problema de masificación de juegazos, a menos el año pasado, y es que este año vamos por los mismos derroteros, o sea, yo no te digo ni tan siquiera juegos digitales, o juegos, como decirlo, indies, o AA más pequeños, es que, es que salen demasiado, la calidad en general ha subido. o sea, lo que voy a decir, hay muchos estudios que sí lo hacen bien, ¿vale? Pero no creéis que, por un lado, pues eso, como dice Aureal, hay veces que se colapsan en el tiempo, y que, no sé, no somos expertos en eso, pero si se distribuyera de otra manera, sería quizá mejor, pero a mí me pasa también con los precios, tío, que quitando, quitando indies, y algún AA, que no tiene, o sea, que admite ser AA, yo creo que salen demasiados juegos a 70 pavos, que no deberían costar 70 pavos. Pero espera, espera, es que yo ahí, o sea, entiendo lo que dice. Eso en Persia vale lo mismo que el Ragnaros, tío, pues no lo sé. Pero nadie, a ver, eso es irreal, lo ha dicho Lázaro alguna vez, el tema de los 70, nadie compra 70 pavos, nadie. O sea, yo no conozco a nadie que los compre a 70. Sí, o sea, en Epic es al precio al que lo voy a comprar. Ah, bueno, quizás si lo sacaran a un precio más competitivo, en vez de tener que bajarlo a las dos semanas o a las tres semanas radicalmente, que es lo que digo, hay muchos juegos que ya lo hacen, ya hay juegos que salen a 40 pavos, o sea, eso no es tan radical como antes. Pero veo muchos juegos que no es triple A y que no te va a dar horas, o que no han tenido unos costes de producción de triple A o elevado, que te lo venden al mismo precio que otros que han llevado mil desarrolladores detrás, cuatro años o cinco de desarrollo y es como... Pero ahí yo creo, yo creo que ahí son los menos, si hay alguno que dice, hostia, os habéis columpiado, esto no vale. Es una práctica que muchos estudios se han sabido adaptar. Muy poco que... Pero hay muy pocos juegos que sabes que no lo valen, que cuesten 70 pavos, o que lo saquen de inicio a 70 pavos, que repito, eso no lo paga, vamos, lo pagan cuatro flipados, sin necesidad. O sea, lo importante es eso, no es que lo pagues o no lo pagues, es que no hace falta. O sea, te puedes comprar el juego el primer día sin pagar eso, de mil formas diferentes. Pero bueno, que yo creo que poco a poco se asumia. Dice el señor Lobo que salió a 45 el Prisos Persia. Prisos Persia. En la Epic te cuesta 70 pavos, insisto. ¿En serio? Te va a costar 70 pavos, ¿en serio? ¿Qué no puede ser eso? 60, 60 pavos, 59,99, si queréis os hago la captura. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Bueno, sigue siendo 60, pero bueno, lo merece. Pero es un full price. Apuntaba, apuntaba al hecho de que es una mezcla de muchos factores, y este es verdad que hay estudios que sí que lo han corregido, pero creo que yo sigo viendo muchos juegos a 70 pavos, y hay mucha peña que no se come tanto la cabeza, sino que va al corte inglés, ve los precios y... Estoy espantado, en eso sí estoy contigo, eso sí, pero bueno, a ver, cambiando de, sea de Konami, sagas clásicas que pretenden recuperar, en este caso, lo va a hacer de manera inmediata, Konami, Felix Decat, no sé si es la más conocida de Konami, pero bueno, y eso sí, Rocket Knight Adventures, pero en este caso, llegarán en sendas de compilaciones, por cortesía de, Lazarín, Limited Run, Limited Run, que maravilloso, baratico, baratico, en fin, a ver, que en un principio viene, a mí por lo menos, no salen, pero a mí, otra cosa es cuando te lo manden, que eso, esa es la historia, pero la movida, eso sí, que eso podría ser un poco, Limited Run, se llaman así, no porque son una tirada limitada, es porque el cartero que tienen, vale, de una forma limitada, sí, es un límite de raro, por la carrera del cartero, me adelanta el chiste, Rebentate, que bien, Rebentate de chiste, Rebentate, yo no sé qué coño va a hacer, en fin, la verdad, ah bueno, sí coño, joder, nos alegras de que Konami, dentro de la, a ver, cómo decirlo, iba a decir una, dentro de, que no es la Konami que conocemos, por lo menos, que aparece, de vez en cuando hablemos de ella, nos hace cierta ilusión, incluso a ti, a Oreal, con el tema de, Salen Hill 2 y demás, nadie mía, yo creo que están haciendo, un goteo de juegos, que no, que no va a ninguna parte, pero, yo, es que en un principio, es que estoy intentando, pinchar el vídeo, me alegré, de que volviese, porque este, me flipa, pero, ya cuando he visto, que era el límite run, ahí no, o sea, yo creo que el juego, este sí que va a costar 70 euros, son más, este sí, Carlos, siempre, costaba, eran 35 pavos, ¿no? Algo así, que lo he visto antes, en físico, ah, pues mira, entonces, y en químico, a mí realmente, a mí me parece una estafa, cualquier, lo siento, pero sí, yo creo que he visto, he visto que eran 35, la versión de, o sea, Play 4, Play 5, algo así, 35. Este, mira, este juego, no tiene mucha pinta, de que te mola a ti, ¿no, Lazarín? No, no me mola mucho, lo he intentado, lo he intentado varias veces, sobre todo el Sparks, el Sparks, de Super Nintendo, lo he intentado, y, y te la bufa, ¿no? Fuertemente, la inercia esa que tiene el personaje, es parte de la gracia, ya, bueno, ni puta gracia, en mi caso, la verdad es que no, no muy, no muy, no muy gracioso, pero bueno, que, que, a colación de todo esto, el tema de Félix Decat, no creéis, no creéis, que Limited Run, compra la licencia más barata que, para sacarle el mayor beneficio económico, porque, ¿a quién cojones, el gato menos famoso, ¿no? Dentro de los gatos famosos, que hay, yo diría que dentro de los gatos, es de lo menos famoso que hay en general, o sea, feliz el menú, o sea, que lo diseñó Hudson, feliz Decat, el cómico ese, feliz el gato, ojalá, ese me suena, ese me suena, ay, sí, era un tío que vestía de negro, que, muy alto, sí, así siempre, sí, otro que busca el meme, o sea, el speaker, no, hombre, es verdad que, que ponía esas caras siempre, pues sí, este es un poco, para ser Konami, bueno, es que, claro, es que esto es Hudson, es Hudson, es Hudson, o sea, es Konami porque compró, bueno, porque ahora es Konami, pero sí, sí, lo hizo, yo no recordaba que le hiciera Hudson, de hecho, no recordaba ni el juego, mira el árbol ese de Kirby, que lo han sacado, le han cambiado la nariz, del ángulo de inclinación hacia abajo, hacia arriba, y han dicho, ala, personaje nuevo, sin embargo, ay, vamos, mira, este cómico me hacía gracia, no sé si va con vosotros o no, este me hacía gracia, sí, yo creo que era el típico personaje querido, por toda la familia, así, le hacía gracia a todo el mundo, sí, sí, hombre, sí, para mí es mejor, ya que estamos, era Eugenio con mucha diferencia sobre el resto, para ver, con mucha diferencia, sí, pues tú con barba, cuidado, Sergio con barba es medio Eugenio, ¿no? Pero si yo no fumo, pero el persona con barba es medio Eugenio, de aquí para abajo, es medio Eugenio, todo el mundo, ya, es verdad, eso también es verdad, medio también, por el tema de mi peso, pero vamos, más allá de eso, medio Eugenio, yo también soy medio Eugenio, porque soy la mitad, de alto, tío, estáis desbarrando de una manera, sí, totalmente, y esto, íbamos a ir rápido, los de huevo, sí, vamos a ir, en fin, ¿qué se va a comer el galleta? Te lo está enseñando, para que se lo dicamos, está ahí con el ASMR, es un buen momento para un, tómate un respiro, qué bonito, vaya tela, oye, no te comas los cables, por curiosidad, tú lo de, ¿cómo se llama? Félix de Cat, galleta, tampoco, ¿no? Me suena el nombre, el vídeo que hemos puesto ahora, no te dice nada, la tira cómica de Félix y el gato, me la saltaba, en el pequeño país, pero no te, no te, no te parece, joder, súper original, eh, sí, 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 a mí me recuerda, Félix, o sea, tiene más de, de Mario, que de cualquier otra cosa, es una cosa escandalosa, eso, sí, de Mario y de Kirby, bueno, cuidado, el bolso, eh, ojo, cuidado, madre mía, la canción esta de mi gato, Félix, era mi amigo Félix, pero, te juro, te juro que no era una broma, no, no, pensaba que era el gato, no tenía claro que tú pensabas realmente que la canción era así, os lo juro, por dios, eh, y luego fue la canción de la serie o algo, una cosa importante que no hemos mencionado, o sea, vale, la licencia más barata, titi, tatata, ¿quién va a comprar esto aparte? Nadie, no es un juego, o sea, los de Kirby que te dan, han agotado, las licencias un poco, que podían vender bien, y, y ahora, pues esta mierda, que no saldrá nada. tío, pero, pero, ¿qué ha hecho? Te estamos masticándome en la oreja, ¿qué ha hecho? tío, 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 asno MR, tío, 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 que sí, que es, a ver, pero es lo de siempre, yo creo que ahora van a tirar por las de Hudson de medio pelo, en el que en occidente no las conocían ni dios, entonces, pues eso, luego dirán que si no vendemos, pues normal, chico, ¿qué quiere vender? A ver, no se lo va a comprar ni, esto ni Bruno, lo bueno de esta gente es que, oye, vamos a sacar este juego, vale, lo compro, lo compro, lo compro, 37 unidades, pues venga, hacemos 37 y las vendemos a una pasta y ya está, ni una más, en el almacén no le va a quedar ni una, porque así funciona esta gente, hace las que vende. Hablando de juegos físicos, y así meto ya, y cambiamos de tema, por favor, por favor, estamos aquí con el puto Félix, ha salido la noticia de que Gabe va a dejar de comprar juegos de segunda mano, o sea, que ya no vas a poder llevar aquí para cambiarlos, o para que te den puntos, o venderlos directamente, y yo lo he traído a colación, porque me acuerdo que tú, Sergio, lo mencionaste hace mucho, que en cuanto a Gabe, dejas el tema de segunda mano, se iba al garete. Se iba al garete el asunto, lo que pasa es que Gabe, digamos que el negocio va a ir por otros lares, que ya lo he enterado, lo que pasa es que no lo puedo decir porque no es público, pero va a ir por otros lares, entonces, bueno, dentro de lo que cabe menos preocupado, ¿Lares digitales? No, no, otros lares totalmente diferentes. No lo puede decir, que no estamos aquí tomando una caña, que nos están viendo 95 personas. Gabe ahí, viéndonos aquí. Esta gente no sabe guardar un secreto, que lo van a decir luego. Lo que sí que es cierto es que a mí eso me parece, a ver, da igual porque el tema físico, yo creo que sigue estando más relacionado con el coleccionismo, que con la segunda mano. Pero es como que lo van acotando, por así decirlo, le van acotando, lo van acotando y para mí es una auténtica pena. Pero vamos, también es cierto que con el tema físico, si seguís echando un vistazo a lo que cuestan los juegos, ya que medio retro, por así decirlo, es que eso es una auténtica locura ya esto. O sea, de hecho, es hasta incluso, es un negocio la compra de juegos en físico. O sea, dentro de X, sobre todo los de Switch, si es que los vendes y te revendes. Eso es. Sí, sí. No, la cosa es que van a, de momento es en Reino Unido, pero ya han dicho que van a comunicarlo desde la central al resto. Ya va a ser un mes de gracia lo que van a dejar para que tú lleves los juegos de segunda mano y luego todo el stock que tiene le van a dar salida. Ah, hostia. Incluyendo a algunos que a veces te los venden como nuevos, pero, ¡eh! Pero bueno. Es que lo ha estado probando mi primo ahora, pero nada, un ratillo y lo ha vuelto a meter en la caja, está nuevo. Sí, o que lo compras online y te llega aquí, ¡uy! ¿Qué ha pasado? Es verdad que lo que habéis dicho por ahí por el chat, a mí me gustaría saber dónde tiene mayor margen de beneficio Gamesy, en los juegos, o en los peluches, los libros, no sé qué, las figuras, los teclados gamer, o sea, que ya, que no creo que sea tampoco una pata vital para sobrevivir de Gamesy. el dato ese de cómo los ingresos que tiene por todo lo que dices tú de cosas adyacentes, que tiene que ser un porcentaje importante, yo sé que hasta ahora mismo, no sé, pero hasta hace unos años, el tema de segunda mano le daba muchísima pasta. Hombre, le daba pasta, porque además son muy cuquetes, y saben qué juego pueden vender barato, y qué juego pueden vender. No está jodido. Si está a 69, te lo venden a 59 y se quedan tan anchos. Y más cosas que se acaban, si superéis. O sea, que vamos a ver qué es el negocio, no sé, que puede... Es que al final tenemos a Game porque es la más importante, y pues bueno, pues la noticia es la que es, pero hay mil sitios en los que comprar y vender juegos de segunda mano, y todos te la pegan, te pegan una hostia si pueden, pero vamos, que casi te salen. Sí, en eso sí, lo que pasa es que te pegan hostias entre comillas, porque es que sigue muy demandado, es decir, la historia está en que según qué juegos, lo ponen... O sea, yo me he enterado por qué, y lo pregunté, es que no tiene ningún sentido que esté el de segunda mano tres euros más barato. Y dices, sí, sí tiene sentido. Y es que el stock que tenemos en nuevo es este, y el de segunda mano sigue teniendo mucho stock. Es decir, tenemos muy poco stock entre las dos. Entonces hay mucha gente que le da un poquito igual y es como si lo comprara nuevo, por así decirlo. Es el valor. O sea, tiene ese valor, porque es el valor real de la demanda. Claro. Evidentemente no es... Lo tienen ultraestudiado. Ultraestudiado lo tienen. Claro. Le está diciendo al Ruliano, vete a CX y flipa. Evidentemente. O sea, en CX, así que... Lo que pasa es que en CX, te alarma más, porque todo es de segunda mano y todo tiene unos precios que es como un euro menos que nuevo. Es un ofertón. Es un poco así, pero es verdad que lo tienen megaestudiado y saben lo que tiene demanda y el precio que te lo pueden poner porque te lo vas a comer. Que no lo defiendo, sino simplemente lo describo. o sea, no, pero... No, claro, pero que yo siempre... O sea, la gente que se queja de esto y tal, bueno, pues es una pata de negocio. Pero este movimiento de game va a tener repercusiones. O sea, en un momento dado, CX y GAS Convertes y todo esto... Vamos a ir comprando acciones de CX, tío, porque... Tirar... Pero ya al final esto implosionará y la gente tirará sobre todo de comprarlo online. Porque esto también afectará al negocio de game como retailer, como tienda física. Que ya la gente no... Que más está la cosa movida. Sí, pues no me había enterado. Buena noticia. ¿Cuándo es? ¿Es de hoy o de hace mil años? De hoy, de hoy. Sí, de Reino Unido. Yo no me he enterado. Pero bueno. Bueno, te iba a decir, Lazarine, la que querías comentar tú o seguimos rápidamente con SEGA. Esta es súper rápida. Pero bueno, para gente como yo que... Que... Bueno, da igual. Tekken 8. Han presentado la intro definitiva del juego. Y el primer personaje DLC es Eddie Gordo. Sí. El primer personaje. Se había medio filtrado, ¿eh? También te digo que no... O sea, que iba en el primer DLC. Que no sé cuánto. Se enseña al final de la intro, o sea, del vídeo que han subido y esas cosas. Así que... Lo que no me he enterado es si hay pack de personajes, ¿no? Lazarin o va a ir uno por uno. Pregunto. Va uno por uno como un Tekken 7, yo creo. Lo que pasa es que seguramente si hagan pack de personajes... vale. El Azar, ¿cómo se llama? Lo que hay, lo que hay. Te dan uno y cuando salga el otro ya te lo llevas. El rubio, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora. Paul. El rubio. Lo han hecho tochete. Busca el trailer. Sí, la verdad que sí. Te lo voy a poner porque... No, no. Mola bastante. Es un poco el malo... El personaje, el rival de Black Panther. Killmonger. Killmonger de Black Panther. Se han inspirado bastante. Sí, es igual, es igual. Es lo que he visto en el vídeo, en la intro, si te tengo que... O sea, si te digo la verdad, no me ha gustado mucho cómo se mueve. Me parece un poco... Mierde, pero sí me... No, no, como que es muy rápido, así como... Es que a verte que no chova toda hostia. ¿Eso te iba a decir? Sí, sí. Es que esto está aquí en 7, ¿eh? Esto que ha puesto Braille está aquí en 7. Perdón, perdón, es verdad, sí. Pero la verdad es que es como la intro que... O sea, es como una... Espera, a ver si tengo yo por aquí Pero, joder, Lázaro, si Tekken 8, lo que hablamos el otro día, va muy rápido, o sea, va a toda hostia. Eddie Gordo tendrá que ir más rápido, porque era de las personas que eran más rápidas todavía. Pero está Gordo, tío, Sergio, o sea, por otro lado. Uy, madre mía, tío, eso ya es horriba. No, pero... Es que se ve físicamente irreal, ¿no? Ahora lo verán la gente, pero una persona... Es que sí, ponte en el chat, ¿cómo te hace llamar? Sí, ponte... Ponja, jajaja, hola, Carlos. Joder. Lo que pasa es que también enseñan ahí cosas, pero bueno, da igual, que me congratula, me congratula que esté... Eddie Gordo. Mira, ese ataque es como hace a toda hostia. Pero bueno, me alegro, me alegro. Tengo ya... Ahora sí que tengo... Ya estás contento, ¿eh, Lazarín? Para volver a jugar, hombre, por supuesto. Ahora que lo ves, es una copia total, ¿eh? De Phil Monger. Es que... Que cabrosete, joder. Vamos, parece que han dibujado encima de la foto del Pau este. Michael B. Jordan, ¿no? El Pau. Sí, sí, sí. O sea, un poco de... Está fe. Copyate. Eh, no, hombre, no. Reciclate, sí. Hombre, igual. Bueno, también, también han anunciado el 400 Mini este, el Atari 400 Mini, no sé... Hombre, pero es para los muy cafeteros. Y la Aya Neon X Lite, la nueva consola rollo Steam Deck, que tiene Holo... ¿Qué es? Escologos, ¿no? El sistema este de Stimos, que es Linux. Ah, es verdad, eso lo leí y me llamó la atención a nivel personal. Me dijo, hostia, esto me parece un poco ya... Que lleva tu nombre la consola, ¿o qué? Pues se ha metido contigo ahí con tu familia. Joder. Es verdad que es la primera consola de este rollo que no lleva Windows y que lleva un sistema, básicamente una adaptación del Stimos que lleva Steam Deck. Habrá que ver. Habrá que ver, habrá que ver. Y acabo de leer que Ubisoft cambia el nombre de su servicio de suscripción y lanza Ubisoft Classics para PC. Ojo. Aprovechando el tirón de Pisos Persia han dicho, uh, vamos para allá. Ahí tenéis la Stamini, pero Stamini que no... Pero Mini realmente es supermina. O sea, ni lo pongas porque es horroroso. O sea, es un cacharro que tiene más años que... Tenéis que imaginarlo, pero ahí está la Atari 400. Pero... Es que creo que quieres su medalla de la gracia de Mini que le está haciendo la aposta. No es que hubiera buscado una mierda... Es que, ¿cómo? ¿Por qué insiste tanto en esa mierda y es por el medalla? El tema medalla y el dios la ventaja. Está tonto, macho. Nos estamos enquistando un poco en la sección de noticias también o es cosa mía? No, no. ¿De quién será la culpa? ¿De quién es la culpa? No sé por qué. Madre mía. Yo no he hablado de nada del gato ese con armadura de la Supermama. Yo que tiene la culpa, tío. Vamos con equipo. Venga. Tengo una piruleta con tu cara, Carlos. Aquí, mira, tío. ¿Tienes ese? ¿Por qué con mi cara? No sé. Tienes tu gorro y el... Bueno, en vez de tener... Bigote. Joder, vale. Tendría que ponérmelo un poco yo para arriba. Sí. Venga, ya está. Ya está. Me gusta. Joder, iba a destacar la noticia esta de Sega, que quiere recuperar Sas, que me parece muy bien, pero ojo, cuidado, que las que quieren recuperar... Efectivamente. Ojo, eh. Os iba a preguntar rápidamente. Neon Genesis Evangelion, Paz el Dragoon y Sakura Taisen o Takura Wars aquí en Occidente. Pregunto. Cayeta, ¿cuántas... ¿Esas? ¿Cómo, cómo? Se te ha cortado, se te ha cortado. Repite la pregunta, perdón. ¿Qué cuantas? Joder. ¿Cuántas conoces? ¿Cuántas conoces? A ver, Evangelion, he visto el anime, pero no he jugado el juego, ¿vale? El Sakura Taisen Wars, si no es Kaptator Sakura, si no es la chavalita guapetona que iba tirando cartas por ahí... Y Panzer Dragoon, el dragón panzón, como yo le llamaba, dragón panzón, en Huelva, no lo he jugado, pero lo conozco, lo conozco. Muy bien. Lo conozco. O sea, que solo puedo hablar largo y tendido de esta noticia. Y de oídas. Lazarin, ¿cuántas te importan esto a ti? A mí... Es que no me importa ninguno de esos tres, la verdad. Hombre, si con Panzer Dragoon se inventan algo guay, porque una putada que hicieran el Panzer Dragoon, el RPG este, que era el Saga, Sí, sí. Cuando la consola estaba ya totalmente hundida en la miseria. Pero, oye, si les da por hacer algo un poquito bien, tío, a lo mejor mola. Es verdad que yo Panzer Dragoon siempre lo he visto como un Space Harrier vitaminado y me ha parecido un puto tostón. O sea, es un juego que... A ver, es que de Sega siempre digo lo mismo y me lapidáis, me lapidáis con esa mierda, pero... Pero... Es que es verdad, es que era un juego muy simplón, tío. El RPG, bueno, y si evolucionan por ahí todavía. Sí, yo creo que evolucionar en el primer original es un poco jodido, pero bueno, a Unreal, yo creo que ni a ti esto, ¿no? Yo es que si van a tirar por Panzer Dragoon y van a sacar otro como el remaster o el remaster, claro, es que para que hagan eso... Pasando. Y el resto, pues me da igual, Evangelion nunca me ha gustado y la otra saga lo mismo. Es que nunca me ha convencido el estilo y eso que intentaron hacer algo un poquito más hacia RPG en los últimos tiempos, pero no me llama nada. Es que es un simulador raro, el Sakura. A mí me llama la atención porque me hace gracia, la verdad. Pero luego los otros... Pero bueno, en fin, que vamos con Xbox, ¿no? Sí, vamos ahí. Es una vez jueves a las nueve, no sé si lo he dicho antes, creo que sí, a las nueve de la noche. Hora peninsular. Sí, creo que sí, correcto. Se ha confirmado que vamos a ver 20 minutos, creo, de Indiana Jones, que es uno de los juegos que más ganas tengo de ver con diferencia. ¿Se ha confirmado eso? Sí, 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 sí. About también, a ver. He visto, era About, y un par de... si ahora, que es de estrategia, que eso ya es para otro público, para asistir, yo creo que la hay también. Efectivamente. Pero bueno, que oye, que bien. Y Hellblade 2, lo de Hellblade, a mí sí, yo tengo esperanza. Ahora huele un poquito, pero... Sí, empieza a oler, pero yo creo que es porque van a ponerle fecha. Esa es mi... Eso es lo que yo opino, pero no sé. Como se viene otra vez a la tía, así, ¿sabes? Como poniendo gestos muy... He ido a coger el vídeo más chulo porque ha habido unos cuantos, esto ha salido en Twitter, y se filtra el tráiler de Indiana Jones, esta es de Mortal Kombat, y ha dicho que... Pues te lo puedes comer fácil. Grandísimo, tío. Pero es que ya había gente diciendo, el modelado de las caras, no sé yo, ¿por qué no Harry Sofort y tal? O Five, que me ha puesto. ¡Uuuh! Madre mía. Pero este Indiana Jones lo hacían los de... ¿no? Los del Wolfenstein, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Machine. Machine. O sea, que hay confianza por ahora, ¿no? Hasta que... Yo sí. Hasta que nos digan, Hay cierta confianza. Sí, sí. Pero, joder, a mí lo que me escamo un poco es que, o sea, de repente ahí he pensado ahí rápidamente en que va a pasar como el Prince of Persia. O sea, vamos a ver un juego de acción en tercera persona que va a ser como el Tomb Raider, o sea, el Uncharted, o sea, el mismo rollo que ya vas a saber jugar. No es más empezar porque... No, no es en primera. Lo sabemos. Espero que no sea en primera porque en primera no tiene ningún sentido. No le pega a Indiana Jones en primera persona. No le pega a Indiana Jones en primera persona. No tiene ningún puto sentido hacer un juego de Indiana Jones en primera persona. Tiene las manitas látigo. Sí, las manitas látigo y ya. Y que sale en PSVR2. Te pueden decir que es Harry Sofort sin que lo sea. O sea, no tienen ni que pagar. Harrison Ford. Que estaban diciendo ya que igual sale este año. Sí. Ojalá. Que entonces ya volveríamos al cuento del año pasado que ya dijimos, no, pero si sacan estos juegos, ya puede ser. otra vez. Yo confieso y lo digo así de claro, yo confieso que estoy bastante in tragándome todo lo que están defendiendo de que sale este año todo. Ojalá. Yo estoy comprando. Y ojalá, vamos, es que sería la persona más feliz del mundo si volviera a la época de Xbox 360. Tal. mira. Sería la hostia, pero vamos, vamos. Tendría que apretar un poquito porque saldría Indiana Jones. en la siguiente generación todavía, pero ya en esta no, ya eso no va a pasar. Ya, ya, pero bueno, ojalá. Hombre, pero a ver, ya vamos a poner el cuento de la lechera. Sale el Indiana Jones, About, ¿qué más? Hellblade. Hellblade. La colección. Ojo, cuidado, que tengo otra teoría. El de Ara, y perdona, te interrumpo porque es importante. ¿Habéis visto el rumor este de Gears of War? Si es que lo que iba a decir, cabrón, que no me dejas hablar. La colección de Gears of War. Estoy haciendo una lista de juegos y antes de que la termines, ¡trasca! ¡Qué importante, qué importante! Madre mía. Como te veo que no estás hablando de juegos que posiblemente salgan, lo voy a decir yo. Venga, lo meto. Correcto. Madre mía. salían esos que al final saldrán dos. Sí. Pero, no sé. Yo tengo, yo estoy bastante, yo me venía de arriba, sinceramente. De hecho, jueves, gran día para para ver estas cosas. ¿A las nueve de la mañana? ¿A qué hora es el Madriasleti, tío? A las nueve y media. ¡Ah, de la noche! Espero que vaya rapidito. Sí, tío. Me voy a tener que poner dos pantallas. Vamos a llamar aquí a Phil. Aprieta. Y tú, Phil, empieza antes, hombre. Hay que ver el partido ya. Está ahí con la pata del pollo. Con el cubo del Kentucky Fried Children, ahí, ¿eh? Que... El cubo apoyar la cabeza de Jim Ryan, que está ahí. Está Jim Ryan dándole así, mojándole el pollo en salsa y dándoselo en la boquita. Si fuera salsa, si fuera salsa, sangre de Xboxers. Más vino, diría. Que ha habido, que también hay una noticia, bueno, era algo que quería comentar sobre el tema de Xbox. ¿Qué ha pasado con Forza? ¿Qué ha pasado con Forza a Motor Sport? ¿Eh? ¿Qué ha pasado con Forza? Que se le está... O sea, es que los de Microsoft, tío, aunque sea el juego que va a ser la hostia, al final, están teniendo una movida con la IA de los coches. O sea, están... Al parecer, ha salido rotísimo el juego, pero ha todo roto, ¿eh? Nadie dice nada, pero te pones ahí a rascar un poco y la gente se está cagando en la puta y, de hecho, ellos han hecho un comunicado oficial en Twitter y todo. Han puesto un mensaje en plan conocemos estos problemas así de rollos de la IA de tomar curvas ahí como absurdas, de pegar frenazos donde no deben, de penalizar al jugador con 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 cosas que deberían ser leves, graves y descalificarlos y no sé qué, cosas que no deberían pasar y han y han mandado un mensaje en redes diciendo que están trabajando para para mejorarlo. O sea, que ojo a ver si lo han hecho demasiado inteligente. No, no, no. Por lo que he leído precisamente. Y lo hace como para joder al jugador, ¿no? No, de hecho, de hecho, debería, pero no, es que no. Y justo, o sea, en el momento en el que en el que los del torten sacan ese comunicado en redes, los de los de Gran Turismo lanzan una actualización que al parecer la IA ha dado 20 vueltas y se ha convertido en algo ya humano, ¿sabes? Ha sido como pochón, ahí como se han cruzado ahí las... Ya, la de Gran Turismo. Madre mía. No, no, lo de Gran Turismo y he visto por ahí, bueno, ya sabéis que soy bastante fan de Digital Foundry, he hecho una comparativa muy extensa entre Forza y Gran Turismo y Gran Turismo gana. No, evidentemente, no en todo porque... Y la vergüenza que es un juego multigeneracional que es Cross Gem y el otro Build from the Ground esto va a ser vamos esto dedicado y que salió que se se olvida que salió bastante más tarde también os lo digo. sí, 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 y que lógicamente es un juegazo pero... Es parcheable, es parcheable, hombre. Yo le tengo que probar. Es parcheable pero yo te digo que cuando una compañía admite un error tan tocho hombre es que... Berserk ha dicho también que el rebufo falla o sea, cuidado, es una cosa... ¿Quién ha dicho eso? Berserk, Berserk tienes que tirar un poco para arriba en el scroll. Ah, vale. Pero... Es que... En el chat, ¿no? Es difícil Berserk ahora cuando ya el chat ha hecho ahí. Madre mía, tío, qué locura, Venga, vamos a avanzar. Bueno, por cerrar, a ver, Galleta, ¿esto bien mal de 1 al 10 nivel de high? Todo bien, todo bien porque se cumplen todos nuestros sueños. los del último programa decíamos el abobe, el abobe, y si ya el indiana y tú decías yo no contaría con eso, ¿no? Así en plan cenizos, no, estáis bienes de arriba, pero al final, oye, no sé imitarte, queda claro, pero hago mis intentos. Está claro, Y yo qué sé, y no es el remunfo del Forza, pero tío, si el indiana y yo lo que enseñan es medio que, yo no me creo que todo sea para este año, o sea, ojalá, pero no creo que Xbox se guardara la carta de poner una fecha un poquito antes y ya lo tenían tan terminado, pero bueno, pero bien, bien, el jueves por la noche después de que el Madrid pierda contra, ¿contra quién? ¿Quién pierde el Madrid? No lo sé, últimamente contra nadie, pero... Yo que me gusta que pierda, porque no sé de fútbol. Porque te la suda. Claro, por joder a mis colegas madridistas. Efectivamente, como todos los de Atleti, como todos los anti-madridistas, pero está bien, no pasa nada. Yo no soy de ninguno, yo no soy de ninguno. una cosa, una cosa, es que tenía la noticia aquí delante, del otro lado, porque soy muy fan del otro lado. Hay una frase que dice que, o sea, como para ponernos ahí un poco de situación, que el año pasado la compañía de Mostro y lanzó Hy-Fi Rush, uno de los mejores títulos de 2023. Bueno, hombre, sí, uno de los 30, sí. La música, Sergio, estaba bien. Pon la imagen de Sergio ahí con la música. Me parece acojonante, pero me da igual Hy-Fi Rush o cualquiera de los otros 200 juegos que han salido. Siempre que hablemos de música tenemos que poner esto, ¿verdad? Uno de los mejores juegos de 2023 es aventurarse, sea el que sea, el juego, pero, hostia, que encima Hy-Fi Rush, que vale, que está guay, que está guay, pero vamos, que a todo lo pasado había peña que decía que era, bueno, que no lo matí. Es un clavo ardiendo a que se agarra. Ojo que dice el señor Lobo, el cabrón, dice, está nominado al goti, no como Starfield. Es que, tío, es que no hace falta ni inventarse las cosas, es que se ponen las piedras delante de ellos. A ver, Oreal, vamos a cerrar, lo mismo que el galleta. No hemos cerrado todavía. No, niveles Hype, rápidamente. Niveles Hype, de jueves, del evento. Yo, yo quiero que todo sea real y que los unicornios existan y que vaya a salir todo este año. El Indiana Jones, el Hellblade, el Hellblade te van a decir que sale, yo que sé, venga, en primavera y no el 31, que es cuando va a salir, el 31 de diciembre y no les va a dar tiempo, seguramente, pero vamos. Joder. ¿Lazarit? Yo, tío, yo en mi línea, una consola nueva, tío. Bueno, la One Digital, esa... Una Series, una Series Z, se va a llamar así, además. Xbox Series Z y va a ser, va a estar en... Está en modo ahorro de energía todo el rato, está ahí. Z, tío. Lo siento. Eso ha sido malísimo, un monazón. Ya, ya, ya. No, no, venga, venga, va, yo una... Aunque no va a salir este año, pero se van a adelantar como ya están ahí, como que se han quedado un poquillo atrás. O sea, me refiero a cuando se destapó toda la movida aquella, ¿no? Que hubo el leak, que decían que iban a sacar una consola, que luego no, esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, pues eso. Xbox Series Z, una pro, tío. Una pro de... ¿Cómo lo veis? Todo esto para decir eso. Todo esto para decir, me da igual los jóvenes. Quiere que saquen esa y que saquen también en el evento de PlayStation, la saquen la suya y reservar las dos. Eso es. Y que venga el de Amazon y te llame a la puerta mientras está la presentación y te la regale, tío. Te dé una patada en la cabeza, tío. Es propina, eh. No, pero, oye, y si presentan una portatilita, ¿eh? Hay con Game Pass y... Pero, ¿qué dices? Bueno, bueno, ya estamos aquí. La carta a los reyes ya ha pasado, eh. Me he retrasado suficiente el programa hablando de noticias que no importan a nadie. Vamos a elucubrar. Inventando noticias. Y tiramos aquí otra hora. Eso sería la polla, eh. Pero bueno, lo que pasa es que iría con Windows. Eso sí. Pero yo qué sé, tío. Pero si... Bueno, da igual, da igual. Vamos a... No vamos a comentar el de antes, por cierto. Maravilla. Ya regular, pero bueno. Lo que ha dicho alguien por ahí del tema de los... De los boxes, ¿no? Pues yo creo que los de Xbox van a meter algo tipo Hi-Fi Rush. O sea, termina la presentación y ya podéis jugar a... No sé qué. Ah, pues eso estaría guay que lo cogieran como... Como... Costumbrita. Sí, estaría bien. Algo normal habitual estaría bien. Sí, de hecho, a mí en la sorpresa de que lanzaran el juego en medio de la presentación me gustó más que el propio juego, de hecho. Bueno, es que eso te pega. Me gustó, ¿eh? Eso te pega bastante. Esas mierdas... A mí es que esas mierdas sabéis que soy... A mí es el espectáculo. Pero esto es que estuvo bien, ¿eh? Claro. Oye, que vamos con los gameplays, coño. Que lo que... El momento que estamos deseando... Estamos deseando todos... Lo goti de la semana. Vamos a llamarlo así, tío. Hay cosas... Goti de la semana. Hay cosas llamativas, se puede decir así. Sí, sí. Hay cosas llamativas. Como, por ejemplo, hay que empezar con... Hay cosas lavativas, tío. ¿Qué es esto? Alisa Developers Cat. Que viene a ser una especie de survival con guiños a los survival clásicos de los 32 bits. Y de los... Aureal, este va por ti. ¿Qué te parece? Y esto... Esto es la versión del desarrollador. Ojo, tío. ¿Cómo será lo otro? Mira la tía. Mira cómo anda, mira cómo anda ahí. No puedo, no puedo, no puedo. Sí. Sí, tío. Sí, tío. La tarzuela... La tarzuela... La tarzuela es Cat. Es esto. Mira. Mira el pop y el payaso. Ay, el payaso. Tenéis que verlo luego con sonido, tío. Poneoslo. Que va haciendo... Pues nada. Es que esta es una cosa que tú has comentado otra vez, Lázaro, que ya están, las versiones retro. Se les ha acabado los gráficos de 16 bits y ahora son los de PlayStation. Ojo al guiño, ojo al guiño, que no sé si os suena de algo, ¿eh? No, jamás. Bueno, y la cara esa de Aerith, que no me había fijado tampoco, sujetando las flores. Ojo, hay que decirlo, que se me había olvidado. Sale para que habrá gente esperándolo el 6 de febrero. Queda nada ya. Que es mi cumpleaños, tío. Regaládmelo, que es mi cumple, tío. Qué casualidad, Lázaro. Me regaláis esto con mi cumple y me lo juego en... Pero mira, lo tenéis. Reflejos, ahí lo prometo ya a todo. Reflejos en tiempo real en el espejo. Con esa resolución acá, con lo jodido que es. Ojo. Reflejos en tiempo real de peces que no existen. Son reflejos en tiempo irreal, tío, porque no existen. Tú imagina, Lázaro, tu cumpleaños, que sea como en el episodio de los Simpsons de cuando le regalan el videojuego a Bart. Dice, te iba a comprar el Tekken 8, pero te traigo esto. Te traigo esto que ya ha salido ahora. Joder, joder. Que más dicha en la tienda que es una pasada. Venga. Es que eso... Mira, el payaso, tío, es horroroso, tío, pero a ver... El agua, por lo menos, está bien hecha. Eso sí. Hay que reconocerlo. Nora, tiene que ser buena también. Que yo creo que tiene un alto componente de vamos a reírnos de nosotros mismos y vamos a hacer esta mierda así. O sea, mira, yo la veo rocal, qué guapa. Mira, ahí la tienes. ¡Ah! Esa sí sé quién es. La muñeca de porcelana, tío. Te saben las peores, Sergio, cabrón. Aquí está, tío. ¿Sigue viva? Pues hace mucho que no la veas. Pregunta real. O sea, es que luego te decía ha muerto, no sé qué digo, tía. Está así. Vale, vale. A ver, siguiente. ¿Qué es eso? Que esto... Que está muy bien. Aunque me parece gracioso. Que hay otros que van como con pretensiones. Pero esto... Esto está bien. Siguiente. Ojo, cuidado. Bueno, 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 bueno. Lotus Lantern. Galleta. Que es un propio. Esto no es por mí, tío. ¿Cómo vas esto por mí, cabrón? No, esto no es para ti. Para ti y un poco para Lázaro por el tema combatil y esas mierdas. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, esto es como si League of Legends y Hades tuvieran un hijo con muchos problemas. Sí, que traen los problemas. Vamos a ser políticamente correctos porque iba a decir algo mucho más feo. Pero es... Sí, sí. Tener un... Sí, eso es. O sea, esto es... Esto es asqueroso. Esto es asqueroso. Esa transición es bonita. Bueno, preciosa. Esa transición, dice que sí me gusta. A mí me matan la interfaz y el menú de móvil, Pero quitando eso... Pero claro, o sea, pero aparte, o sea, es un Hades, porque realmente es un Hades, muy probablemente sea roguelike, porque no veo a esta gente diseñando niveles ni de coña. No les llega... Vamos. Pero es un Hades que se maneja pulsando en la dirección que quieres atacar como si fuera League of Legends. Que eso ya me parece una putísima mierda. O sea, ese juego es asqueroso. Pues tú imagínate un Hades que... Es que no hay por dónde cogerlo esto, tío. No sé. ¿Aureal? ¿Tu opinión? Esto está hecho un Hades Hacendadesco... Hacendades, tío. Hacendades. Mira ahí, que el curso... Esta te está mal, ¿eh, Lázaro? Esta te está bien, ¿eh? Me la he dejado me la he dejado votando ahí. Y aureal, ¿eh? Es verdad. Esto es un basurón. Me gusta que has recuperado los usos y costumbres habituales de esta sección. De volver a la mierda. Se indica mierda. No, ahí, coño. Espera, que ahora subo el nivel. Que ahora subo el nivel ligeramente. Cuidado, cuidado. Vamos con... Pero esto porque es un guiño al pasado. Magic, Cauldron, Dengen. Es un poco más... Más para mí también. Y para la bájula, galletil. A mí me ha llamado... Este me ha gustado más que los de todos, ¿eh? Aunque no me ha gustado mucho tampoco. Tengo que decir. Primera persona, ahí... ¿Sabes qué me ha pasado hoy, Sergio? Dengen Roller. O sea, ha sido gracioso para mí. O sea, no va a ser gracioso para nadie más. Pero había visto los gameplays, ¿vale? Y he seguido currando, haciendo cosas, pues a la hora o a las dos horas veo que tengo una pestaña de YouTube y veo este juego y digo, ¿este juego cuál es? O sea, te juro que se me olvidó. Y digo, ¿cómo he llegado yo a este juego? Y me he rayado de verdad. En plan de, hostia, pues no está mal. Y como que me he empezado a ir a calentar, ¿sabes? Y digo, oye, pero... Y después, claro, he dicho, hostia, que es el caudron este, que es el... Pixel Perfect, el caudron. Hombre, sí. Tiene cuatro. Tiene cuatro pixel. Pixel Perfect, tío. Qué maravilla. A mí es que yo tengo un poco de trauma con un juego que salió en Amstrad, tío, que era el Blood Witch. High of the Beholder, Derdy. Sí, señor. Oye, lleváis una buena tarde, eh. Qué cabrón. Hombre, a ver, es el sci-fi. Es el sci-fi. Ojo, eh. Sí, claro, claro. Tiene mucho dentro ahí. Ahí es de Beholder, muy buena, muy buena. Pero eso, yo tenía ahí un traumita con un juego que se llama Blood Witch de 8 bits, que salió en Amiga también, que era prácticamente esto, pero mucho peor. Sí, no, no, pero fue famoso en su día. Además, la portada tenía mucho más curro que todo el desarrollo de los juegos, que era como un dragón así. Pero esto, en esa época era bastante, es que las portadas, ojo, que hemos hablado poco de esto, las portadas en aquel entonces, había algunos que eran, había algunos que eran la hostia. Sí. Pero la hostia. Porque se vendía por carátula. Sí, sí, y ahí estaba el guaco este, el Bob Wakelin este, que hacía las cosas de Océan y de Imagine, que eran los de Konami, que era una bestia parda, tío. Bueno, en fin, que un dungeon crawler de la mierda, o sea, vamos a ver. Eso es lo único, lo único que de hecho me echa para atrás, eso, que no le veo ninguna vueltita, pero lo veo en plan, si vueltitas sí tiene, pero hacerse de 30 grados. Eso es, correcto, como debe ser. Aureal no dice nada, luego entiendo que más. No, no, si me recuerda, había muchos RPGs en Mega Drive, grandes, el estilo de mazmorritas, de ir avanzando, y que la ventana, lo único que había de gráficos, era una porción aquí, en la esquina izquierda. Y un trotito así, porque el resto era todo. Para mantener los 15 frames por segundo, entonces está fundamental. Y cerramos con, ojo cuidado, este es para 100% Aureal y para mí, es que como veis, yo he cogido un trocito de algunos, y lo he ido de partiendo. Muy bien. Wistering Rooms, que es uno, ojo cuidado, de terror. Es la versión de Alisa Developer Cash, con 5 euros más, de precio expuesto. Esto es una cosa muy rara, pero a mí me ha llamado bastante la atención. A mí también. esto mola, no me jodas. Los combates estos, es que tienen bastante gracia, ¿eh? Un clock tower, un poquito... Sí, pero se da de hostias con todo, Dios. Ahí da igual, mira, disparo un caballo, me fue un señor en una jaula, me da igual, yo me pego con todos. Toma, un lanzallamas, hoy va, no se abre. A mí me parece súper, súper, la verdad es que no está mal. Muy loco. Y el desorden de los personajes es un poco de coña, ¿eh? Yo creo que está aposta. Este te puedes descojonar bien, ¿eh? Viendo esto, o sea, jugando a este. Tiene que ser muy divertido. Fíjate, mira, generado proceduralmente, ya es como venga. Es más Vanilla, es más Vanilla que Metroid, ¿no? Sí, es más... La isla de... Que sale una... Una niña que sale corriendo delante de siete viejos, seis gigantes. Los monstruos de aquí, los monstruos de aquí, son billonarios. Hostia, qué chungo, cabrón, Eso es muy chungo, muy chungo. ¿Qué puta sois, tío? Qué gentuza. Bueno, a ver, no es una sorpresa para nadie, mínimamente adulto, lo que pasó allí, o sea, que tampoco... En fin. Es mi casero, dice Carlos Carras. ¡Ay, dame la pasta! Va detrás, tío. Madre mía, pero además, el personaje protagonista, de repente, es un caballero, ahí como un escudo y una lanza, luego un señor con un trapo en la cabeza. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Wilter... Wilter... Wilter & Rommel. Ahí es, lo voy a apuntar. Este me lo meto en deseado, Este me ha gustado. Ahí estamos. Bien, hombre. En deseado me lo voy a meter yo. Correcto. Pues oye, hasta qué programa. Vamos con... Este hay que acotarlo. Hay que... Hay que acostarlo, digo, a Carlos, tío. No, pero bueno, vamos. De tiempo vamos, más o menos, en la línea. Vamos a hacer un repaso a los juegos de lanzamiento de consolas domésticas. Porque si no me tengo comportamiento también en tal. Joder. Ay, madre. Estáis muy tontos, ¿eh? Un poco hoy, un poco hoy. Eso, repaso, pero a ver, Aureal, ¿hasta dónde llegamos? ¿Tú hasta dónde piensas que deberíamos llegar? Yo creo que con los 16 bits, así, y así lo tenemos para otro programa, las siguientes generaciones, o... Vale. Acotéis. Muy bien, Nostarquia. Me vale. Joder, estáis tontísimos. Joder. Que... ¿Empezamos, ¿no? ¿O qué? Vale. Entonces, acotamos que habéis dicho 16 bits. ¿O a partir de...? No, no, hasta. ¡Hasta! ¡Hasta! Vamos a acotar hasta 16 bits. Pero hay poca manera ahí. Hasta luego, gente, que lo paséis bien. Hasta la semana que viene. Pero, uff, no sé yo, ¿eh? O bueno, podemos hacer, vea, vamos a empezar con 8, que no hay tanto, y luego vamos viendo, para que la galleta pueda decir algo y esas cosas. Rápidamente. No sé, tampoco, a ver, si vamos rápido, tampoco. Este es mi primo, yo no me he enterado de nada. A ver. Joder. Dile, te enseño luego qué te pasa, que estoy escojonado con lo que estáis diciendo, cabrones, que estáis locos. Que vamos a decir los juegos de lanzamiento, ma guachis, de las consolas, de la vida. Ma guachis por decir algo, pero bueno. Venga va, ¿por dónde arrancamos? No tengo la lista de los que os he pasado, ¿eh? Que ojo, ojo. Siempre bien, lógicamente, aquí de Gamicus y estas cosas. Hombre, si queréis, podemos ir, lo que pasa es que irme a Intellivision y estas cosas, a ver, me pilla ya. Yo creo que podríamos arrancar con la tercera generación. Yo creo que vamos a arrancar con tercera generación, que es Gamico, MSG 1000, etcétera. No somos tan viejos, básicamente. O sea, yo no puedo hablar de Coleco, porque le he jugado, y me parece un poco meh, también te digo, o sea, incluso en su momento cuando lo probé, meh. Pero bueno, ¿qué vamos con la tercera generación? Y empezaríamos, yo empezaría directamente, se puede decir con la SEGA 1000, pero como que por cierto, para la gente que no lo sepa, salió el mismo día que la NES, que era el modelo, digamos, en lo que se basó luego. ¿El mismo día? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que salió en un principio, que sea así que no lo sé, con un juego, me parece un poco así. Pero vamos con la Famicom o la NES, y yo lo centraría más en lanzamiento europeo, porque si vamos repasando japonés, americano e europeo, nos podemos morir, salvo en casos puntuales. Yo lo que haría, rápidamente, salió el 1 de septiembre del 86, ojo cuidado, lo que pasa es que en aquel momento, hay que decirlo, la distribución en aquellos tiempos era un poquito en Europa, era un poco complicate, era un poco complicate. Pero bueno. Es que ha habido, yo por curiosidad me he puesto a mirar lo que salió en NES, y pasaron como dos años hasta que llegó a Estados Unidos. O sea, el NES salió en el 83 en Japón, y en el 85 son seguidos. Pero eran los tipos que se manejaban. Claro, claro. Era lo que había. Un juego de judo, tío. De hecho, había tanta diferencia de los juegos, de los primeros juegos, por así decirlo, al resto. Pero bueno, que salió con Tenyard Fight, Excitebike, Ice Climber, Mario Bros, Pinball, Popeye, Stack Up, y Tenis. Que sinceramente, por muy de entender lo que seas y tal, de aquí, Mario Bros, y a partir de ahí, y hay que luchar con Excitebike y estas cosas. También. A ver. El Lecite, ¿no? El Lecite va ahí. Sí, pero joder, el Excitebike, el Ice Climber, son como simpáticos. Eso es. pues jugar ahora, uf. Pero bueno, si lo piensas, el 85, ostias, cuidado, eh. Aquí llegó en el 86, lo que pasa es que para mí el problema que había aquí es que había una diferencia abismal entre Mario y el resto. es que había mucho dinero. Claro, es que era en otro mundo. Era otra cosa. Pero bueno, esto, cuando hablamos de este top, ya lo dijimos, que Nintendo, en estas cosas, o sea, en juegos de lanzamiento no hay nadie que lo haya hecho mejor que Nintendo. Bueno, ojo, en cuanto a cantidad, sí, que ya veremos ahora. Porque hay cosas que no, porque no, pero en cuanto a cantidad, sí. De hecho, Nintendo a veces para mí ha sido un poco rácana en lanzamientos europeos con lo que podría haber sacado. Sobre todo en Super, pero bueno, eso ya hablaremos. Ya llegaremos. No, rápidamente, tampoco hay mucho que hablar. Yo, a ver, del Famicom Disk System yo le dejaría porque se quedó en Japón y es un poco más... ese no salió. Master System. Ojo, cuidado. Este llegó que es la de siempre. Este salió en 20 de octubre del 85 en Japón, lanzamiento original y aquí llegó, pues eso, a finales del 86, pero era lo que había. Y claro, la ventaja que tenía esas cosas es que en lugar de salir con dos juegos como salió en el lanzamiento japonés, salió con Action Fighter, Black Belt, Choplifter, Fantasy Zone, Hang-On, Transbody, World Grand Prix. Y a mí este sobre el papel no está mal tirado en cuanto a nombres, lo que pasa es que a mí lo he dicho que me da mucho asco. Joder, estos son más... ¿No os suenan o qué? No me jodas. Estos son más... Sí, bueno. Vamosos. Lo que pasa es que Hang-On, por ejemplo, que era el fuerte era un poco mierda, sinceramente. La Master System salió con Alex Keefe, ¿o no? Aquí llegó con... Aquí llegó directamente instalado a Europa. Pero no... O sea, lo contamos como... No, a ver, estaba directamente instalado en la Master System dos, pero no la otra. Ah, vale. Claro, en la que era roja y blanca, ¿no? Era... Bueno, es que la Master System... Sí, sí, sí. Estaba la... A ver, la Master System no es que era para mí la bonita, por así decirlo. Y la otra, lo que pasa es que también venía de un diseño que la Mark era una cosa más fea que... la Master System... Sí, bueno, es que era... era bastante feuca, pero luego luego lo... Me tiene un diseño más occidental, al menos en mi opinión. Y es que el Hang-On es que da pena verlo, o sea, era malo en su día y ahora ya... No, 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 bastante bien. Esto era un poco... Los colores bien... Los colores bien por ser Master System, pero... Claro... El verde es verde, el azul es azul. El verde es muy verde. El de croma de Sergio, sí. Hostia, es verdad, tío. Un poco, ¿eh? Ojo, cuidado. Este era el My Hero este, ¿no? Sí. A mí este... Yo la Master System nunca la tuve y esto lo tenía un colega, un vecino, y me lo puso un día y dije, madre mía, me flipó. Me parecía increíble esta mierda. A ver, Master System era una consola que tenía, para mí, o sea, gráficamente, era bastante agradecida. O sea, era capaz de meter sprites bastante grandes, el colorido estaba realmente bien. Sí, tío. A mí me flipa porque yo creo que, o sea, técnicamente, tenía que ser mejor que NES, por huevos. Sí, sí. Le fallaría resolución o yo no sé, pero... No, hombre, a ver, le fallaría. Era mejor. Técnicamente era mejor y el sonido era mejor, el colorido era mejor. Lo que pasa es que la NES la programaban un montón de compañías y hacían un montón de juegos y es que es así de sencilla. Entonces, la exprimieron mucho más. O sea, ni más ni menos. A fin y a cabo en NES salieron mil, mil y pico juegos y en Master System yo creo que no llegan, bueno, yo creo que salieron menos de 400. Entonces, no es lo mismo. Pero vamos, ya la Master System que la gente dice que tal, yo no la tengo manía. De hecho, a mí la tengo, o sea, a mí me cae bien, es una consola que me gusta. Lo que pasa es que, claro, comparado con la NES, pues, en cuanto a software, o sea, es que la distancia es importante. A ver, cositas. Vamos a ir rápido, como podéis ver. Mega Drive. Palabra mayor. De las consolas más queridas, yo creo, de las consolas más queridas de la historia, al menos en mi opinión. Salió con, aquí, de qué se ríe este tío. Del juego ese que has puesto antes de Master System, dice el señor Lobo, el cabrón, dice vaya clon de Luigi's Mansion. Es que estáis fatal, tío. Vaya Blue Monday que me estáis dando. Un poco, eh. Cabrón. Y por cierto, aquí ya voy a empezar a preguntar, porque los otros es demasiado tal, aquí voy a preguntar preferencias y demás. Aquí salió con Alex Kidd, In the Enchanted Castle, Altered Beast, Columns, Colden X, Space Harrier 2, Super Thunder Blade y Thunder Force 2. Aquí ya era un catálogo bastante potente, al menos en mi opinión. ¿Has dicho Sonic? No, Sonic no. Sonic salió bastante más tarde. Es que, tío, los dicen muy rápido y no soy capaz, os lo juro por Dios que no soy capaz. Oye, es que si voy así despacio nos podemos quedar aquí hasta mañana. No puedo. He entendido, Golden Axe, Altered Beast y ya está. Y ahí te has quedado, ¿no? Joder, es que de Sonic no hay nada ni parecido. Se ha quedado ahí. ¿Cuál es el que cogía un bicho que daba con la cola? ¿Era el Golden Axe o el Altered Beast? Es que siempre los confundo. Ah, sí, el Golden Axe. El Golden Axe. Un bicho que vieras a un dragón. Vale, vale. Ok. O sea, este juego puede ser más feo esto. Puede ser más feo. Yo creo que era un canto a mí. A mí nunca me gustó. Encanto, encanto. A mí el de la base de la Sistela es mejor. A lo mejor. Yo lo detesto. ¿Qué mierda es esta, tío? Es horroroso. No, pero tiene un montón Alex, pero Alex tiene un montón de seguidores. Nunca me gustó. No, pero... A mí me parece la portada, ¿eh? La portada del... Esto era un juego de Master System que les pilló el toro y vamos a sacarlo aquí y capeamos un poquito el temporero. Eso es. Yo en Master sí compro. Porque es simpático y bien. Puta mierda, tío. Es horroroso. Coño, pero es que habéis ido a ponerle más así. O sea, pone Hancon de Megadeth. El Hancon. Este es como volaba el Hokuto hostión ese. Esto es por Gottenworlds, tío. No, pero esto no. Esto salió mucho más adelante. O sea, el rollo es ese, tío. Sí, pero bueno, tampoco pasada. En Estados Unidos... Claro, en Estados Unidos salió en Last Battle que era el Hokuto, ¿no? Que básicamente... Mira, este... Había ya de puta madre. No me digáis que no hay diferencia abismal de la versión de Master, coño. Pero esto... Hombre, no te jode, claro. Comparar la NES con la Super Nintendo también. No, coño, pero me refiero... Aquí lo que tienes que comparar era la recreativa con Master System y es que había... Era otro juego, coño, no me jodas. Esto decías, ¿qué es esto? De hecho, yo no me compré la Mega Drive con este juego porque era muy cara. O sea, estuve a punto de comprármela en lugar de la NES. Pero bueno, es lo que hay. Que por cierto, ya rápidamente. Ya, galleta, no sé. ¿Tú tienes jugo favorito de esta consola? ¿O hasta ahí...? Sí, pregunto. No, ¿no? Mega Drive, hostia. Yo me gustaba los que se peleaban en la calle. Iban por ahí pegándose... Este es of Rage. Este es of Rage. Me gustaba. Me gustaba mucho. Me gustaba... Aquí también salió el del zorrito con la armadura que habéis enseñado antes, ¿no? Sí, era distinto, pero sí. Sí, claro. Rocket Knight. Ese también me moló mucho. Cómo mola, Carlos, tío, que parece que ha visto un vídeo en YouTube de consolas hace media hora y no ha jugado nunca a nada. Se pegan en la calle. El zorrito con la armadura este. Lo de peleas en la calle. Yo la de 16. Las piecitas esas que van cayendo y... Yo la Master System sí la tuve, pero me compraron tres juegos y medio y la Mega Drive y la Super Nintendo no la tuve. Yo jugaba en casa de un vecino, tío. Yo jugaba en PC en esa época y entonces, pues, conozco lo que conozco. Y aparte, mi vecino se compró la Mega Drive y a las tres semanas se compró la Super Nintendo y la Mega Drive la tira a tomar por culo. Joder, tío. Así que... Además, tenía pasta y... Qué exagerado. No, no, no. Hizo eso, ¿eh? Hizo eso literal. Joder, madre mía. ¿Por qué? Los de Huelva, aquí tirando las consolas. De verdad. Más sobrado. Pero la guardó en el estante y no se compró otro juego y dijo, tío, sube, sube y... Eso ya... Que la de Huelva es al estante. La de Huelva. Me la podría haber dado a mí. El timbre que estaba sonando a las horas era la policía que viene ya por ti. La policía del humor. Joder, madre mía. Se lo llevan preso. Mi preferido de esto siempre fue Sonic 2. A pesar de lo que opino de los Sonic. Para que veáis. Es curioso, decías curioso, ¿eh? Para que veáis lo poco que se transformaba en superherrero. ¿Aureal? Se transformaba y su favorito. Yo no puedo escoger. Yo cada vez que me preguntes voy a decir uno. Me vale. Pero a mí eso me vale. Ahora mismo, a día de hoy. Ahora mismo, venga. El Streets of Rage 3 que nunca se escoge. Joder. Os envidio, tío. Yo me quedo con Flashback. Claro, Flashback. Lo jugué yo en PC, cabrón. Es que es lo que tiene. Sí, pero de exclusivo con Streets of Rage 2 que era el bueno y lo sabe todo el mundo. Pero bueno. Es para ti. Si cogemos uno cada uno y ya está. Es una saga cojonuda. Sí, sí. Este es el del Ramos, ¿no? Lo he dicho antes. El del Ramos. El del Ramos. El de pegar con la cola. El de Epstein. Voy a meter el Mega CD porque me parece que tiene peso suficiente. O sea, sinceramente. A vosotros le metéis en la misma... O sea, os pareció un fracaso no comercial que está claro que sí. Os pareció una puta mierda porque yo no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, la gente le mete el mismo saco de 32X y me parece un error brutal. O sea, no sé cómo lo veis. Mega CD lo que fue es salvando las distancias. Por hacer una analogía le pasó un poquito lo que le va a pasar a Saturn. Que tenía juegos muy buenos pero aquí nos vino la mierda. Sí, es verdad. Compro esta analogía bastante. Aquí el chorretón este de los juegos de video CD. Nos comimos. Y luego tenía cositas muy muy chulas. Es verdad que incluso... Bueno, ya ahora no tanto. Pero sí es verdad que en aquellos tiempos al frente de las compañías había gente que venía de otra industria que por muy máster y de marketing y de chuchi fluchi que tuvieran habían estado dirigiendo una zapatería toda su vida. Y se encontraron con una industria que no conocían. Dijeron a ver qué sacamos. Hostia, un juego que sale Criss Cross. Venga, saca lo que va a ser la hostia. O sea, no tenían ni puta idea. Ni putísima idea. O sea, y los japoneses nos pasaban por todos los lados. Entonces, claro, si los que tenían que decidir qué juegos salían de lanzamiento con la consola o qué juegos salían en general, ya no solo de lanzamiento, era gente que no tenía ni puta idea, es que nos hemos perdido grandes títulos y un futuro diferente seguramente para algunas consolas por culpa de esa gente, tío. Es que ya en esa época ya estaban con las movidas entre Japón y Estados Unidos. Y Estados Unidos ya, pero jaleos serios de peleas de este juego porque lo has sacado, te dije que no lo sacases, porque seguís con prohibiciones, con broncas, que luego repercutió en todo, en el hundimiento de la compañía, claro. Claro, claro, es que era así. O sea, mucho de... Desde Japón tenemos esta línea de juegos y el listo siguiente... Ah, sí, pues como me he peleado con este y eso, esto es una mierda, venga, vamos a sacar aquí clones trutas de PC. Esta portada le voy a encargar a mi primo que me haga una nueva, ya verás. Unas putas mierdas, tío. Madre mía. Es que... Favorito. Menos mal que eso ha cambiado bastante. Bueno, nos ha jodido que... Pero aquella vez gran año... Como de... Que parece que no estás llevando Sega o Nintendo, que parece que estás llevando la frutería de tu barrio, cabrón. O sea, dejarte de preferencias de mierda, tío. Lo que más me jodía de esta época era la diferencia abismal que había de lanzamiento, o sea, de distancia de lanzamiento de Japón a Europa. Brutal. Es que a veces eran dos años en algunos casos, al principio. Dos putos años, es que es mucho tiempo. Sí, sí, sí. Le hago cosas muy locas. Pero bueno, por avanzar. Galleta, te pregunto a ti, favorito, aquí no, ¿no? Ya el siguiente sí, ¿no? Super sí, ¿no? Esto es muy caro, además esto costaba casi el triple que la Mega Drive, tío. O sea, yo esto... Ni la he visto delante de mí quitando en algún museo de videojuegos y tal. Esto no lo he catado. La verdad. Sí, Aureal, ¿digo bien? No, iba a decir, fíjate, es que este es el ejemplo más bueno de lo que decía antes de Mega CD. Estos que eran unos RPGs cojonudos, sacaron creo que uno así de los dos, Lunar, y te puedes imaginar la promoción que le dieron. Y favoritos, pues me pasa lo mismo que con Mega Drive. Hoy te digo dos, hoy te digo el Spider-Man versus The Kingpin y el Terminator, que también era muy buena la versión que sacamos. Sorpresa lo de Spider-Man, la sorpresa de... estar ahí, la sección fija. ¿Lazarin? Pues, hombre, por mucho que me joda porque yo era el Super Nintendo a muerte, el Final Fight... ¡Ay, como lo sabía! Yo también, Final Fight... Tampoco había mucho más que me pudiera gustar a mí, ¿sabes? Que no... Era lo que había. ¿Qué has dicho Final Fight y qué? Snatcher, lógicamente. Snatcher. De fideo. Joder, amigo, fideo. Joder, yo lo he catado muy poquito. A ver si le doy un día una sesión buena de jugarlo. ¿Cuál es Final Fight? Lo probé. Nada más. Sí. Jorge Final Fight de Mega CD era la hostia. Pero bueno, a ver, siguiente, avanzando. Se nota el color amarronado ese ahí de la paleta de colores, pero... Bueno, ahí no podían hacer gran cosa, pero sí. Fatal Fury Special, está diciendo Carlos por ahí, sí. La verdad es que sí. Pero claro, Fatal Fury Special lo tenía en Neo Geo ya. Entonces no... Ojo, cuidado. Otra barata. Otra persona barata. Otra medalla. Una baratita, sí. Que... La cambié por una guía, acuérdate. Sí, sí, tú me lo sé. La ha juntado como 57 veces. Medalla por negociador. Sí, sí. Medalla por negociador. Y me acuerdo que el que te la cambió iba ahí por el barrio al corcón sacando pecho de que te había estafado y todo. Diendo, buah, le he engañado. Sí, sí, sí. Así es. ¿Has visto? Yo escucho. Y a la quinta vez me lo sé. Ya ves. Me gustaría negociar con Lázaro. Vente, trae tu mejor consola. Tengo ahí unas salchichas al Carmayers de la cambio. Vas a flipar. Ya está, venga. Súper. Aquí llegó con un poquito caca. Yo jamás entendí esto como llegó aquí. O sea, porque ojo, en Japón, que hemos hablado antes, salió el 21 de noviembre de 1990 y aquí, como todo el mundo sabe, llegó en el 92. Aquí dice en abril. Yo juraría que llegó por lo menos a España en junio del 92. Sí, fue verano. Sí, me suena que fue verano. No me acuerdo pero bueno, que me da igual. Yo nací en el 85, lo digo como dato porque muchas de las cosas que estoy hablando de mi vida en los tres años, ¿sabes? O sea, estaba yo... Yo he sido del 85. Claro, claro, es que por eso me hace gracia no, la coleco... Pero no, claro, ahí no llegamos ninguno. Ni nosotros, no me jodas, efectivamente. Pero lo digo para que dimensiones, para que lo entendáis. A ver, vamos a llegar a los 32.64 y lo dejamos y ya está. Rápidamente, aquí esto me jode porque no entendí por qué llegó aquí en Japón, vale, salió con F0. ¿Por qué llegó? Japón, F0, Super Mario World, más que de sobra. Ojo, en Estados Unidos que salió el 23 de agosto del 91, salió con cinco juegos y aquí solo con tres. Entre ellos, con F0, Gradius III, Pilotwings, SimCity, que siempre se me olvida ese juego lanzamiento en Estados Unidos y Super Mario World. Joder, pero hay gente que lo gusta mucho a mí, a mí me da mucho vasco, pero tal. Y aquí llegó con F0, Super Mario World y Super Tennis. A mí me dio mucha pena, eso sí, también hay que decirlo, luego empezaron, o sea, al mes siguiente, o sea, a partir de ahí eran juegazo tras juegazo. Yo pensaba, Sergio, que había salido con el All Star, con el Mario All Star, ¿no fue así? ¿Qué dice el chalao? No, 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 coño, que te decías siete años, no me acuerdo bien, joder. El que sí que recordaba yo que creí que había salido con la consola, era el Super R-Type, tío. Es que parece que se llegó poquísimo después. Pero a semanas, tío, no puedo tardar mucho. Yo me acuerdo que iba al Hipercore, tío, a verla, y decía, madre mía, y nada más traerla, estaba allí puesta con el Super R-Type. El cerebro de la bestia, tío. Lo que pasa es que el Super R-Type, comparado con Mega Drive, ralentizaba muchísimo, también te digo, lo que pasa es que es verdad que muchos juegos de lanzamiento de la consola les costó mucho cogerle el rollo, ¿eh? Hombre, pero es que el procesador era la mitad de rápido que el de Mega Drive. Y cuando lo hacía, ¿cómo decirlo? La consola estaba hecha para que los juegos fueran muy bonitos. Como el Pile of Wisa Kill no era bonito, pero el tema de modo 7, claro, era algo novedoso por lo menos. A mí este juego me pareció bastante guay. Fue muy divertido. Este juego era la hostia entre comillas en su día. Lo que pasa es que envejeció rápidamente mal, en mi opinión. Técnicamente. Técnicamente. Pero tenía ahí mucho rollo. Mira qué cara, mira que de PC 98, esa puta cara. Dice el señor Lobo, ¿cómo nos vendió la SNES Hobby Consolas? Pues si te digo que fue Marco García el que grabó el vídeo aquel que se vendió con la revista, lo entenderás ya rápidamente. Madre mía. Marcos estuvo grabando el vídeo aquel, tío. Hombre, estaba para venderlo. Pero aunque sea lo que sea, estaba para venderlo. Pero yo ese vídeo yo creo que lo tenía ya requemado. O sea, a mí me pareció esto una puta revolución, tío. Pero bueno, en otros tiempos era joven e inexperto. Como ahora, pero joven. Está jodido, ¿eh? ¿Juego favorito? Lázaro. Bueno, tú esta sí la tuviste, ¿no? Galleta, aquí tú puedes tener criterio o todavía no. No, pero jugué mucho. En el vecino este que mandó a tomar por culo la Mega Drive sí que jugué mucho. Yo aquí, o sea, no soy objetivo, tío. A mí mi favorito fue Mario World porque me explotó la cabeza. Yo pensaba que había salido con el Mario All Star y os juro por Dios que me pareció que es una recopilación. Pues en su día, tío, me parecía en plan hostia, tienes ese cartucho y yo qué sé, ¿qué más te falta en la vida? ¿Sabes? O sea, quiero decir, lo tienes todo hecho. O sea, me volví loco. Y tengo un que ya os lo comento alguna vez, pero porque me impactó mucho, me gustó muchísimo y lo he jugado hace poco en la Steam Deck. Hay un juego de rol que me flipó en su momento que se llama El Illusion of Time y era muy, muy, muy fan de ese juego. O sea, es lo que te digo, estaba el terranismo, estaba, pero joder, a ese le tengo un cariño, tío, porque eso, hacía cosas que no había visto en ningún juego. No era sencillote. A mí me gustó el Nintendo pero era sencillote. Pero me volvió loco, tío, me flipó, me flipó. Bien, bien, bien. Le tengo mucho cariño. Lazarin, de hecho la banda, bueno, pasa que la banda son de la Super Nintendo todas eran buenas. está por ahí un montón de abuelas. Efectivamente, pues estaba a punto de decir el Ninja Warrior de esa game porque me gusta mucho, pero... ¿Te gusta mucho más el Zelda? ¿A quién coño querés engañar? No, me gusta mucho más el Street Fighter, tío. Street Fighter 2, claro, iba a decir Street Fighter 2. Street Fighter 2 fue, eso fue una puta locura. Como no puede, o sea, no puede ser, esto no puede ser, esto es magia. Así que sí, mira, dice Carlos, tiene Dragon Knight, Street Fighter 2 Turbo. Puede ser, pero claro, el Street Fighter 2... Claro, claro, claro. Y aquí igual, o sea, yo me acuerdo de estar el día entero en el hipercore de San José de Valdera, de Alcorcón, jugando al Street Fighter 2 ahí que tenían para demo, pero vamos, de ya, de quitarle los mandos ya los del hipercore. Ya está bien, chaval. Ya está en tu casa ya pesados. Sí, 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 sí. Así que, así que nada. ¿Qué dice el Street Fighter 2? Iba a 15 frames por segundo. hombre, no iba bien. ¿Qué dice? Está flipado. Bueno, tenía los tirones cuando se comprenía. La descompresión esa del principio del combate. Pero es que además a mí se juega y parece una proeza técnica. Eso es imposible lo que hicieron. Pero vamos, Street Fighter 2. ¿El Yoshi's Island en Lázaro también? También, me encanta. Tengo, cuando me llaman por teléfono, son las baby, Mario gritando, tío, y que es... ¿Aureal? ¿Favoritisme? Pues, mira, te digo uno que no es de salida, pero casi, que yo lo asocio mucho. No, no, da igual, hay preguntas generales. Sí, sí, no, te voy a decir, así de, yo la asocio cuando salió la consola Super Castlevania 4. Sí, ese es el favorito de Donkey Kong. Sí, eso es una maravilla absoluta y favorito, pues, también me costaría escoger, pero hoy te digo el Krono Trigger, que me vuelo la cabeza ese rejeje. Es una cosa que, es que tantísimos detalles, lo que usaba con modo 7 para los efectos especiales, cuando viajaban en el tiempo, la historia, que es una cosa que he hecho un montón de veces, pero me encanta eso de que, al principio, cuando empiezas que estás en la feria y te dice, ¿quieres coger un pastel? Lo cogías, como una cosa interactiva aquí, como cuando acarizas un perro, y luego mucho después hay un juicio y te dice, ¿porque usted robó un pastel? Que no sé qué, y yo, hostia, pero esto, es que me encanta, una maravilla. Sí, yo me he quedado con Krono Trigger, Zelda, y Super Metroid, pero lo que pasa es que es muy jodido, muy jodido, a menos para mí, jodido. Y dejo fuera Mario World, que eso tampoco puede ser, Demetro también. Qué maravilla, tío. Lo tenía preparadísimo ese, hombre. Es que era, vamos, yo iba a despedir antes de ayer. Es tan raro que lo comentes. Y la peña diciendo, y Super Golds and Ghosts, hostia, es verdad, y no sé qué, o sea, es que había muchos juegos muy gordos. Pero Sergio, y por cambiar de tercio, así un mierdolo absoluto que odies, que detestes de Super Nintendo. Yo hay que, a ver, había auténticas mierdas, como sabéis. buenísimo, no la vi nombrar, Donkey Kong, tío. Hombre, si lo pasas, es que es muy difícil. El mierdolo, o sea, no mierdolo, al juego que más, yo no sé si lo he dicho alguna vez, que más manía tengo de Super Nintendo, de todo el catálogo, era el puto Spanky's Quest S, por la sencilla razón, aparte de que era una puta mierda escandalosa, el del mono ese, o lo que fuera, que no sería una mierda esta. el mono de la burbuja, esas. Claro, antes, evidentemente, los juegos costaban una pasta, yo antes de tener el copión, pues claro, tenías que comprar y ahorrar, y la verdad de Dios, entonces claro, estaban los, por aquel entonces, los, el alquiler de, esa puta mierda. El caso es que, cuando ibas a alquiler, cuando ibas a alquilar juegos, este, no sé muy bien por qué, o sea, el comercial de, de esta basura, creo que era de Nasume y tal, igual, no sé quién coño fue, creo que es Paco, alguna de estas y tal, era, era, era Dios, porque para tener al loro, eh, para tener, para comercializar, esta auténtica basura, estaba en todo, entonces le tengo una manía, a este juego que no lo sabe nadie, o sea, yo, como le estaría el día de decir, no, no, esto, esto es mejor que Super Mario, esto, vamos, lo va a petar. Pues aquí lo estoy viendo, tiene su rollo, eh, tiene su, yo le tengo mucha manía, esto me parece una mierda, pero joder, Lázaro, tío, o sea, te acabas de comprar una consola, estabas acostumbrado a jugar a Zelda, a Mario, a F0, y llegabas y te ponían el mono, y dices, pero, o sea, a mí se me cayó el mundo, está a los pies, estos hijos de la grandísima pelota, madre mía, tía, aparte la portada de las dos, si la portada es que lo sabe, el mono con mochila, tío, el que está jugando, se lo sabe de puta madre, o sea, estoy flipando, pero de puta madre, segunda posición podría ser perfectamente el pit fighter de los cojones, es que le asocio más a recreativa, ese juego, en todos los formatos era infumable, es como Primal Rage, pues también le puedo meter, pero le asocio más a recreativa, aunque la recreativa no era tan mala, eso también es cierto, yo creo que el juego más odiado, yo creo que por shock, además de pillarte la consola y alquilarlo a los tres días, es decir, vamos a probar el puto Dragon Slayer, ese tío que era, era injugable eso, era injugable, mira el pit fighter, pero pit fighter ojo, de las mayores decepciones que me llevé, ahora que veo esto, con gráficos digitalizados, y estás por Gruselminia, que a mí me ha encantado, ahora que le dijeron el Gruselminia, no sé cómo se llamo, o sea, me parecía la polla, veías las capturas en las revistas, claro, eso quedaba que te cagas, hasta que lo jugué. Es que veníamos de jugar a los dos de Tecno en las recreativas, esto va a ser igual, y decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué mierda ha sido esta? Entonces, y a mí me ha caro en aquel entonces, a mí el pressing cash es que me entusiasmaba, el pressing cash, o sea, a mí, tío, a mí me flipaba, pero esto... Una mierda de escándalo. Ya que, joder, tenía buenas cositas, tío, era como... Está envejecido también, pero en su día no, no sé por qué, la verdad. Ya. Yo es que detesto estos juegos, no, es que se me hacían eternos los combates, empezaban a forcejear, las barritas se bajaban, luego se volvían a llenar, y otra vuelta empezaba. Es que a mí me encantaban los... O sea, el pressing cash, hasta que dejó de gustar, me encantaba, o sea, me comía... ¿Sería más de Hull Hogan o de Hull Hogan, o Sergio? De los dos. El enterrador, ¿no? El enterrador cuando salió, bien, pero hasta que llegó el enterrador, Hull Hogan. Sí, Hull Hogan original. El último guerrero molaba mucho, pero Hull Hogan. Y... La camiseta que era chicle, decía que se la podía romper un niño de cinco años, tío, y ahí, ¡guau! La camiseta así por delante, bien, y luego tenía así como rajas aquí para que se rompiese fácil. Era el abre fácil. El misterio, qué joven es. El abre fácil. El abre fácil. La camiseta, tío. La sacamanteca, tío. Joder, 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 tío. Qué grande. Por cierto, esos palmaros, el azar, esos palmaros, no solo uno. Por lo menos, nadie vivo ya, tío. Si se han puesto de anabolizantes y de mierdas, hasta la gente, esa gente. Esa gente está muerta ya. Está en tomo, eso es. Joder, bien, Oye, del aneofeo, AES, digo algo o no. Igual. Todo lo que salió de lanzamiento era una puta mierda. No, a ver, tanto como eso no, pero sí, no, pero sí. Bueno, el ciberlip se puede salvar. No, pero si le criticaste la última vez conmigo, tío. Yo siempre lo he defendido. Siempre lo he defendido. Y el Kinoff de Monsters era un juego de lucha libre, pero con monstras. Vástura. Y a mí me gustó. Era una vacuna. Hombre, si era lucha libre ahí, de dar el botón ahí rápido. Yo es que los odio, a los monstruos. Ya, eso sí lo sé. Bueno, venga, pues te perdono. Pero vamos, Magician Lord, injugabilísimo. Era muy bonito. Y sobrevaloradísimo. Ninja Combat, otra mierda, ahí con el ninja haciendo así. Que era un horror. Hostia, Harto Fighting 3, tío. Este me gustaba, eh. Se jugaba... Se ha jodido, pero ese no era el ambiente de coña. No, no, claro. Hostia, ¿qué es esto? Ah, el Ashita no Joe, ¿no? Sí. Uf. Esto era negocio. Y esto salió bastante más tarde, ¿eh? Así que no Joe, que el anime molaba un cojón, pero los juegos, vaya. Los juegos siempre han sido mierda, mierda auténtica. Pero bueno, yo me quedo con el Cyber League y creo que fue lo único. Bueno, Ghost Pilots, es que era todo como mediocre, era como, está muy bien hecho, claro, es como está muy bien hecho, pero como juego, y además la mitad eran copias de juego, o sea, el NAMM era un cabal, el Cyber League, un contra, el no sé qué, o sea, como el juego de los disparitos. Realmente malo, por lo que digas tú. ¿Cuál? ¿El Cyber League? No, hombre, joder. Que no, que no. Bueno, en fin, que pasando, porque este era un poco, era un poco caca. Yo me dejaría aquí ya con, yo metería Saturn, mínimo Saturn Play y 64. Saturn Play, me parece bastante, me parece bien. Vaya chicha. Saturn, jamás entendí por qué llegó aquí, también como llegó, que llegó con, que es el problema de Saturn. Virtua Fighter, la versión a pelo, Daytona Usa, a pelo, y Clockwork Knight, que el mejor, para mí con diferencia, era el último, el Clockwork Knight. O sea, el Clockwork Knight estaba bien, envejeciendo un poco me, pero era el mejor, porque el Virtua Fighter, como devastación técnica, Dios mío, y lo del Virtua Fighter, era un drama total y absurdo. Es que, uff, ya. Pero bueno, yo, hombre, yo a Virtua Fighter, joder, Virtua Fighter molaba mucho, tío, tener el juego ese en casa. Pero sí, es que, sí que es verdad, que cuando salió Remix, decías, joder, si podéis haberlo hecho bien, para que lo hayáis hecho más. Esto es. Claro que, o sea, qué necesidad. Pero bueno, otra vez, lo que hemos comentado antes, aunque en Japón, estoy viendo, que lo sacaron, con Virtua Fighter, con uno que se llama One Chai Connection, que, putísima idea, que tenía que ser un mierdolo importante, y un Mayong. O sea, vaya cojonazos tienes, en Japón, la nueva. En Japón, la peta, y lo sacaron también con Playstation, de hecho, con un Playstation, sacaron por lo menos dos de Mayong, de lanzamientos, sí, sí. Pero que se gustaba, y aún así, es que los lanzamientos hay, y Mayong Station más indios. Es que en Japón, los lanzamientos eran, muchas veces eran así, la inmensa mayoría de los casos, se salían con muy poquitos juegos, y luego iban tales así, o sea, no era nada extraño, pues que lo de Mademian Light. Hay uno que se llama Gama, el Pepino, el Saturn, y no sé qué coño es. En fin. Son monoplazas, ¿no? Estos coches son monoplazas, ¿no? Joder, tío. Madre mía. Más que monoplaza, monoplaza, monoplazano, los escenarios que no se creaban, Johnny White Pout, madre mía. Sí, la verdad es que, y joder, y joder. ¿El favorito? ¿De Saturn? Por cierto, ¿tenéis? Yo tengo que pensar, la verdad. Ah, pero de general, ¿dices? General, general. Qué complicado. Sí, jodido, yo no tengo de Saturn. Mira, yo voy a decir uno, voy a decir uno. Yo, de esta generación, sí, por fin fue mi generación en la que ya empecé a tener todas las consolas, o la mayoría, pero la que me faltó fue la Saturn. Tuve la Play y la Nintendo 64, pero un juego que envidiaba de la Saturn y que después he jugado a mí me pareció una mierda, es el Dreams, tío, este... Buf, que era una mierda. Night in the Dream. El juego era una mierda. Pues yo lo pensaba. Se te echan encima, Lázaro. A ver, ese juego era una puta mierda, tío. Yo lo envidié en su momento y dije, hostia, tal, cuando lo veían las cartugas ahí. O sea, no había nada más simple que el... Podría haber sido un juego de recreativa del 88, no ni eso, del 85. O sea, que no había nada más simple, tío, era acojonante. Y eso triunfó. Dicen que era buen juego. Yo lo he probado, claro, yo es que es lo que os digo, en esa época lo envidié, pero después lo he jugado con el tiempo y dije, hostia, por lo mismo... No, no, yo le jugué a estudiar una bala, ¿sabes? Que no, que no, que no, que no, que era un juego, que era una cosa súper simple para cuando salió, tío, y que se llevó un poco, pues el sobrevaloramiento, total, pero vamos, súper sobrevalorado. A ver, yo siempre y siempre he mantenido, tío, por mucho que os joda a muchos, que SEGA no tomaba las decisiones correctas, tío, y que hacía muchos juegos de una mierda, tío. Pero está claro que en aquel entonces está claro que no. Hombre, pero en aquel entonces es que ha tenido tres generaciones para hacerlo bien. Es que le han pasado por la derecha todo el rato, tío. Es como, venga, el momento de hacer juegos que sean como las recreativas. Vale, tengo Model 2 en la calle, pues voy a hacer una Saturn que no tiene nada que ver y ahora voy a hacer las conversiones que van a ser una puta mierda. Venga, perfecto lo has hecho eso. Ahora voy a sacar la Dreamcast que es exactamente igual que la Naomi y voy a hacer las conversiones de recreativa exactamente iguales y claro, es como, es que ahora ya no estamos haciendo juegos que van más allá de un puto arcade de una partida de dos minutos. Vaya, hemos vuelto a fallar. O sea, lo ha hecho mal, SEGA lo ha hecho mal siempre, tío. Sí, tiene cosas muy buenas. siempre no. La época de 8-16, muy bien. Y Dreamcast, bien, lo que pasa es que el Dreamcast ahí es que llegó tarde. Tío, no sé, es que, o sea, sí que ha hecho juegazos y sin SEGA lógicamente nos habríamos perdido muchas cosas. Pero es que no han aprendido, tío. Han cometido muchos errores y siempre iguales, tío. la quieres colar ahí por detrás que asco, ¿eh? esa te hubiese gustado Lázaro, sinceramente, sinceramente, no te gusta. Madre de madre, y sigue, cuando sigue las juegos por delante. Hasta que no nos ríamos. La mano, cuando es silábica, es esta. Tío, Aureal, Saturn, favorito. Me se ríen todo, tío. Yo no lo he dicho todavía, ¿eh? Es verdad. Pues mira, ya te digo, de todos los que hay muchos que me gustan, te digo dos, el Guardian Heroes, me flipa ese, y que no es exclusivo, pero sí que salió primero en ella, el Tomb Raider, que lo jugué primero en Saturn, en su momento me flipó. Luego ya salió una versión mejor y eso, pero como primera toma de contacto me mola mucho. No sé, Lazarine, que le has contestado efectivamente, pues yo te iba a decir que el que me compré la Saturn para jugar King of Fighters 95 porque era igual que el de Neo Geo, pero luego me compré la Neo Geo y ya me dio un poco igual, pero yo creo que cualquier juego de Capcom, tío, o sea, las funciones de Capcom eran una cosa acojonante, y de hecho, yo creo que al que más he jugado, además tengo todavía por ahí guardado el mando arcade que eran dos mandos, que al parecer se cotiza por ahí en Ebay con unos precios totalmente estratosféricos, sí, es un mando, es el mando de, es el panel de control de la Astro City con los mismos colores y todo, pero con ocho botones, los otros botones de Saturn para dos jugadores, o sea, es un bloque y me ponía eso ahí encima de una silla, tío, al Street Fighter Alpha 2 le he dado, pero a fueguísimo, yo me quedo con el Alpha 2 efectivamente y con Virtua Fighter 2 también, que el Virtua Fighter 2 ya era otra cosa, en un salto, hostia, si era otra cosa, es verdad, es que era muy bueno, era muy bueno, lo que pasa es que era muy puto, tío, yo mira que jugué y es que siempre te destruían, o sea, Marvel Super Heroes, pero ojo, o sea, yo al Marvel Super Heroes de Saturn le di súper, pero súper fuerte, pero lo que hizo Capcom también con la, con la versión de Playstation, los cabrones, hicieron un pedazo de juego, tío, con, o sea, se dejaron los frames justitos para que pareciera casi igual, es que era muy bueno y la diferencia técnica era brutal, pero lo hicieron muy bien, muy bien, pero bueno, el día, yo creo que el día en este caso, es que a Saturn le he dado fuerte, a pesar de que haya dicho que se haga tal, coño, yo sí, pero a posteriori, yo en su día le di fuerte a lo que le di fuerte y es que lo he dicho mil veces, es que el problema es que tuve muy mala suerte con esa consola, yo lo que probaba era decepción tras decepción, para mí, ya estaba en superjuegos y nos llegaba todo lo de Japón y claro, o sea, el día que nos llegó el X-Men vs Street Fighter con el cartucho de RAM de 4 megas, está jodido, claro, y las cargas, ¿qué ha pasado? o sea, me dio yo de la Play 5 y el SSD mágico y su puta madre, ese no tenía cargas, era como tal vs tal, ya está jugando, decían, no, 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 ¿qué ha pasado? es pura magia, aquello fue acojonante, pero bueno, en fin, otras, pues eso, las conversiones de Recreativa guay, pero a la hora de hacer juegos profundos y que dejaran ahí, no sé, no sé cómo decirlo, tío, es que ahí, los de Sony, tío, lo están utilizando, ya está, está ahí compungido, el pobre, no, joder, me da pena, tío, porque tampoco, tampoco digo que sea una mierda de consola, pero es verdad que cometieron unos errores, tío, y la consola era la polla en 2D, en una época en la que, en lo que petaba el 3D, así de ese, claro, ves, es lo que te digo, o sea, tengo, tengo un Model 2, que, lógicamente no vas a hacer un Model 2 para venderlo en las casas, porque, porque te costaría un pastón, sí, pero mira la Play 1, acércalo un poco, sí, claro, hombre, Play 1 no es Model 2 tampoco, pero, no, pero, pero coño, hostia, sí, 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 pero tío, no sé, no sé, en fin, adelante, sigamos, en fin, vamos con Play, vamos, que, que, mira cómo se deja la Nintendo 64 para el final, pues esta gilipollas, si voy por orden, bueno, es cronológico, es que digo, puro fanboy, pensaba que era por puro fanboy, madre mía, tío, si me he ido dormido, me he despertado y he dicho Play, despierta, venga, empiezo contigo, aquí, bueno, es que, el lanzamiento, el, 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 el Arena Toshiden, el Wipeout, no, y lo digo de memoria, porque me la compré, sí, sí, me la compré en el corte inglés, de Huerva, el único que hay, favorito de lanzamiento, favorito total, de nuevo, favorito total, bueno, pero lo has dicho, que todavía queda, queda alguno de lanzamiento, o sea, era Toshinden, Killik The Blood, NHL Face Off, el Defusion Derby, no, el de lanzamiento, Rich Racer, Street Fighter The Movie, y Wipeout, ese se me olvida siempre, Street Fighter The Movie, de hecho, no me acordaba, la verdad, hostia, el Battle, le tengo un montón, ya sé que era un poco, como juego de lucha, no estaba, pero, cuando dabas la volteretita, tío, alrededor, era como, el futuro, yo estoy contigo, el Toshinden, o sea, todos los que lo vimos en su día, por así decirlo, tal, era, técnicamente, ojo, técnicamente, Lazaro era el juego más impresionante, que había, de todo lo que, junto con Rich Racer, es que es así de sencillo, el modelo de personaje, y lo comparabas con Tekken 1, y le daba sopa con ondas, eh, el modelo de personaje, que como juego de lucha, fuera una puta mierda, infecta, sí, pero te cogía a las chavalitas, la del vestido rosa, así, y bueno, ya está, y justificado, ¿no? Justificado ya, jugar ese juego, no, yo creo que, una puta mierda, infecta, esa, esa, la, 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 con una recreativa, en mi tele, en mi salón, y claro, era una mierda, era una mierda asquerosa, o sea, era, es que era una puta mierda, tío, es que todavía, yo creo que esta mañana estaba ahí, luchando con alguien en Twitter, con, con, ¿cómo se llama? Bueno, que ya he luchado dos o tres veces, pero los juegos de lanzamiento de, de, pues, los juegos de lanzamiento de Play, yo creo que fueron, yo creo que la consola, al menos hasta esta, hasta la fecha, hasta ese día, que al menos en Europa, o sea, llegó Europa, Estados Unidos, con un, que te la tenías que comprar, o sea, te quedabas flipado, o sea, yo me resistí, estoy viendo, tío, que, pero es que la de Racer era una cosa de locos, la de Racer, evidentemente, fue, fue la puta revolución, pero es que estoy viendo que, que 20 días antes se lanzó en Estados Unidos, y o sea, en vez de, o sea, aquí trae el Toshinden, pero el Zero, el Zero Divide, eso es, un juego de lucha de robots, acojonante, o sea, que era un puto Virtua Fighter, a 60 frames por segundo, que era la polla, eso no lo sacaron, tío, es como, pero es, pero bueno, por lo que decía antes, tío, esto de los robots, esto no va a funcionar aquí, hombre, no, saca este, bájame el guy, con el antiguo, con la chavalilla, el ladrón, güey, lo que pasa es que, te insisto, Toshinden estaba por los ojos, y a mí luego Wipeout, pues eso, hombre, tenía un pedazo de popping, que aparecía a la gente, se lo ha olvidado, también te digo, pero a mí me encantaba, el juego de lucha de lucha, yo ya os lo he contado, que me llevó mi padre por sorpresa, corte inglés, probé el White Power en la máquina, y no salí de la beta, o sea, lo juro por Dios, que era todo el rato, pom, pom, chocándome, chocándome en el lado, y la verdad es que, vamos, a día de hoy, es una saga que adoro, que ya lo he dicho 20 veces, yo de lanzamiento, me quedo con el Riz Razer de cabeza, nos ha jodido, yo no sé cuántas veces, pude ver el vídeo este, de José Luis, es que es así, pero bueno, esta pregunta es súper jodida, porque hay muchas, no, esta es imposible, mejor y peor, esto no he pensado, joder, mejor y peor, a ver, bueno, es el mejor hosti, mejor, para mí, bueno, yo lo tengo fácil, el peor me lo tengo que pensar más, mejor, Symphonic the Night, así de claro, es que, la parte vania, del metrólic, puede ser, para mí, yo creo que fue, además fue el primer juego, que me compré, de importación, y no sé qué, y yo creo que fue, la sensación auténtica, de decir, esto no se podía hacer jamás, es el Tekken 2, Tekken 2, en aquel momento, y aquí vas a decir Tekken 3, fíjale, ya, pero Tekken 3, ya, o sea, Tekken 3, lógicamente, era imposible, pero es que, pero el TOFU, sal taco, ¿verdad? Claro, es que el Tekken 2, era muy feo, o sea, al menos, yo sé que es impopular, era muy feo ese juego, muy, muy feo. Tenía chorizo, tenía chorizo por brazos, pero el Tekken 2, lo que tenía era, era una animación por, por motion capture, tío, y una solidez, que no tenía un puto juego de lucha, acojonante aquello, pero bueno, y Tekken 3, lógicamente, es un, es una proeza loquísima, y es, y es un juego de la hostia, pero yo que sé, yo por, por, no sé, por nostalgia, y por, tengo ahí el Tekken 2. A ver, Aureal, Spiderman, y qué más? Fábrito. Qué tío más tonto. Es así o no, seguro. No, 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 el que tampoco tenía niebla, bueno, pero ese es justificado, ese es justificado, ese es el nore, ese sí, ese era mística, también, eso, o sea, juegazo, juegazo, jodidemierda, aquí tienes el, yo no he dicho favorito todavía, cabrón, es verdad, di, pues mira, me mola que hayas dicho el Tekken 2, porque es el juego de lucha que más he jugado en mi vida, y me, de verdad que me volvió loco, me, me flipó ese juego, eh, yo era muy de, de Lau, y la tijereta, ¿sabéis? Tijereta. El X, el X en círculo ahí, pa, 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 muy loco, eh, pero, aparte, el juego que más me rompió la cabeza de esa generación, si mi top 2 fuera el Final Fantasy VII, fue el Metal Gear, que sé que también es súper evidente, pero me partió la cabeza. Que tío, es que hay tantos, tío, es que hay muchos, tíos, es que luego, o sea, ahora, que hemos tardado en decidir, nuestro, y caca, espera, ese más, dos segundos, tío, un caca, mira, caca, pero es que claro, Toshinden, yo, 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 yo en esa época, jugaba a los que me compraba a mis padres, y tal, o sea, quiero decir, no, no estaban revistas, ni historia, que no probé tantos, ¿no? Aunque jugué muchos, pero no, no, pero de los que me compré, el que menos me gustó fue el Time Commander este, que ya os lo comenté alguna vez, ¿os acordáis de ese juego? Más lenta y más coñazo, sí, sí, tío, yo por joder, Mortal Kombat, Mythologies, para, 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 pues es que, es que yo iba a decir que en Super Nintendo he dicho Dragon Slade, pero casi mejor, la decepción mayor y el mayor asco fue con el Mortal Kombat, tío, con la conversión de putísima mierda que hicieron, tío, ha sido la peor mierda, la peor decepción, pero para mí, la peor decepción, y de, lo vendían como que tenían más papelitos en el escenario este, que se mueven los papelitos por el suelo, es una, es, es una decepción, pero no, o sea, yo te hablo aquí del Mortal Kombat de Super Nintendo, y ahora de Play, es que, no sé, tú has dicho purria, Aureal, de Play, no, 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 yo voy a tiro hecho, la basura esta de South Park, el de la batalla de bolas de nieve, y los pavos, cualquier cosa de South Park en aquel entonces, sí, no sé decir, o sea, ha dicho Toshinden, por cierto, pero por aquí, ha dicho Toshinden por joder, pero, pero me pasó un poco como a ti con el wipeout, llegué ahí al hipercore, lo probé y dije, vaya tela, vamos a, venga, vamos a los recreativos, anda, vamos a jugar al pequeño, vamos de vuelta, ¿no? Hombre, ya ves, joder, sí, sí me pasó eso, bueno, pues luego vamos para terminar, desastre del lanzamiento de 64, en Europa, que fue un puto desastre, tardí mal, pero bueno, lo que hay, que aquí llegó con, FIFA, Pilot Wings, el Shadows of the Empire, Mario 64, lógicamente, el Wayne Gretzky 3 de hockey, que a mí me encantó, pero yo no entendí que hacía eso por ahí, no tenía ningún sentido, es que no tenía ningún sentido, y Turo, que era la polla, pero costaba, si no recuerdo mal, 13.500 pavos, creo, hablo de memoria, sí, 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 Mario Kart no llegó tampoco de lanzamiento, no, llegó un poco después, pero lanzamiento, no sé si llegó un par de meses después, puede ser lanzar, o hablo de memoria, sí, sí, el rollo es que yo me acuerdo de Mario Kart, lo teníamos en el, en el showroom de Nintendo, y esto eran navidades del 96, o sea que, lo que tardaron en el, yo es que fue gracioso, cuando yo me la pillé, ya estaba el Mario Kart, entonces yo me la pillé con el Mario 64, y mi vecino con el Mario Kart, y nuestra idea era, para jugar, y después cambiárnoslo, pero a mí me volvió loco el Mario Kart, y me lo tuve que comprar también, y bueno, él obviamente hizo lo mismo con el Mario 64, al final no nos terminamos comprando los dos, pues salió bien la jugada, o sea fuimos para Nintendo espectacular, pero os lo juro que fue como, venga vale, pues yo, no, yo era mi colega el Mario Kart, que el de Super me flipa, no sé qué, no sé cuál, y al final en casa de uno de cada uno, nos quedamos embobados, y era como, tío, necesito el otro juego también, pero a partir de lanzamiento me quedo con el Mario, mi juego favorito de la historia, ¿general? ¿galletas? ¿general? o sea, general sería lo lógico, porque es un juego que me paso casi todos los años, tío, o sea, un juego que adoro, pero para mí, igual que he dicho antes de explotar, bueno, es que claro, entre el Mario y el Zelda Ocarina, tío, el Zelda Ocarina también fue, con el viaje en el tiempo y todo ese rollo, tío, a mí me explotó la cabeza, así que, me quedaría entre esos dos. ¿Lazarit? A ver, yo, lógicamente Mario 64, o sea, yo creo que, es, no sé si es, ha tenido la suerte y la desgracia, el primer juego de la consola, sea el mejor de la generación prácticamente, y sea el que ha definido un poco el futuro cercano y lejano, o sea, yo creo que es un poco putada, que el primer juego que saques con tu consola sea el mejor, y ya está, y no haya Banjo-Kazooie, bueno. Y no si llama Uchi, ya está, es que lo dijo, que era un poco putada, sí, es una putada, es una putada, pero bueno, a ver, evidentemente este, y si no, pues Banjo-Kazooie, y si no, Mischief Makers. ¡Uuuh! Tía, Adrián está dando palmas con las orejas al expusión. Estoy enamorado de por vida de ese juego, me parece, me parece la hostia. ¿Aureal? Por no decir otra vez Zelda y esto, GoldenEye, desde luego. ¡Uf! Quemé, quemé el cartucho. Es que tío, es que joder, siempre tenemos ahí la idea de Nintendo 64, tenía como cuatro juegos buenos, tal, pero te pones a decir, y es verdad que no tenía, que no tenía 200 juegos purísimos, pero los buenos eran acojonantes, tío, y nadie los había, nadie los podía ni imitar, ni hacer en otra consola, ni nada, o sea, es que era, eso era acojonante, tío, eso era muy guay. Yo siempre digo lo mismo, o sea, con la 64 se hicieron muchísimas cosas, pero muchísimas cosas mal, o sea, entre lo del retraso, madre mía, no podía ser. Sí, pero lo que se hizo bien, se hizo. Es que a mí, es una consola que me flipa, me llama mucha atención, porque es una consola super extremista, o sea, de hecho, ya todo el mundo sabe, mi consola favorita de la Super, con mucha diferencia, sobre el resto, sin embargo, mis dos juegos favoritos de la historia, son de Nintendo 64, mira que he jugado, que es el Zelda, y el Mario 64, es que si otra cosa, miento, por encima de cualquier juego de Super Nintendo, es que era automovil, lo que pasa es que, es que claro, hacían cosas tan sumamente mal, y pero claro, cosas tan sumamente bien, cuando era sumamente bien, es que era una cosada de locos. Increíblemente bien, es verdad. Lo que pasa es que para mí, el problema que tuvo, entre otros, muchos, fue Dreamcast, porque cuando llegó Dreamcast, que llegó bastante pronto, claro, el tema bug gráfico, se te fue. Claro. te ha durado, digamos, el prime time de la 64, duró muy poco, o sea, fue muy, muy, muy poco tiempo, y claro, encima cuando llegó al precio, era la polla, pero claro, ya habían bajado, a la Saturn te la regalaban, y la, la Play la tenía todo el puto, todo el puto mundo, chipeada, chipeada, entonces claro, la gente, cuando veía la 64, decía, pero que es esto, o sea, que sí que muy bien, pero que tengo que pagar cuánto por jugar, y estamos locos, entonces era, era muy difícil, lo que pasa es que claro, era una consola para mí, súper extremista, pasa es que cuando hacía las cosas bien, las hacía muy bien, cuando las hacía mal, era lamentable, de hecho, de juegos lamentables, es que no sabía ni por cuál elegir, la verdad, es que había mucho donde elegir, y no, por favor, que le diga el Superman, no, no, el Superman no está demasiado, un manito, está bien, correcto, hostia, lo peor así de, pues mira, yo puedo, yo puedo partir la, ¿cómo se dice? romper el bien, y lanzar la espalda de Sergio, eso también, eso vaya por delante, no, pero por ejemplo, uno de los que, porque en esa, la verdad es que tuve bastante suerte, porque todos los que me compré de Nintendo 64, fueron la polla, la verdad, pero, uno que utilizaba mucho para meterme con la Nintendo 64, cuando alguna vez, yo iba pivotando mucho entre la Play, y la Nintendo 64, dependiendo, de repente salía el Metal Gear, no, Play es lo mejor, de repente salía el Mayoras Magos, hostia, pues no, se iba como papá, y yo utilizaba mucho el Cruising User, el hace un D America ciclo de Estados Unidos, para decir, tío, eso, se va que decir, pero también te digo había, baja un poquito, baja un poco a los dos de la, los deditos, las personas más teinflitas, las personas peores, o sea, el Cruising User, no voy a decir, decepción, porque a mí, es que no se mueve, o sea, el arcade a mí me gustó, si digo otra cosa, miento, mira, me voy a decir decepción, por no decirlo de siempre, mira, ojo con el Wargots, Vamos a hacer un Mortal Kombat Pero va a ser otra cosa Lo que pasa es que te hace gracia porque la gente En lugar de quedarse con Dark Reef Por ejemplo, que era exclusivo, que era una auténtica basura Y tal y cual, mucha gente se queda con este Con el, ¿cómo se llama? El Biofreaks Pero es que esos no eran exclusivos, también estaban en Play Que la gente se lo olvidaba y eran peores Lo ha recordado Berserk Maze de Dark Age, que era un mierdolo también Sí, pero el peor era Dark Reef Lo que pasa es que gráficamente Daba el pego, pero era una cosa Oye, mira, por decepción, que no digo que sea peor Me quedo con Con la versión del puto killer Que me tocó mucho los cojones, el gol Que fuera del 2 y no del 1 Era muy bueno, pero es que era el 2 Pero es que era el 2 Y decías, o sea, me estás vendiendo la Ultra 64 Y al final no voy a tener el puto killer Me lo estás diciendo en serio Esto lo he comentado En otro programa En otro episodio De nuestras vidas El hardware de la recreativa Del primer Killer Instinct Era una puta Nintendo 64 Con un disco duro es casi Para los vídeos O sea, era exactamente igual Que el hardware de Nintendo 64 O sea, podían haber hecho una conversión Perfecta Pichel, perfecta Sí, sí Ha sido exactamente igual También es verdad que los vídeos Bla, bla, bla Pero bueno, pues vale Pues no meta los putos vídeos Era una tontería Cuando ganas Y ya está Molaba la primera vez que lo veías Y luego te da igual Lógicamente Claro Pero o sea, tío O sea, lo tenías hecho O sea, es que no tenías que O sea, tú imagínate Que empecé a sacar El Killer Instinct Gold Que era el puto Killer Instinct 2 Y ya está No me gustó nada Sacas un cartucho Que tuviera los dos, tío Tía, eso no se me había ocurrido nunca Bueno, me da igual Porque el 2 me la pela La verdad Es que me da igual No me da malo Pero es que el 1 No, claro No me me gustó nada Si digo otra cosa Miento nada Pero bueno Está diciendo Hace Multivac Dice Luna Y es que salió en Super Nintendo No tenía sentido O sea, lo que hicieron Con esa conversión Fue magia pura Pero es que no tenía ningún sentido O sea, fue hacer Como si sacan Switch Y sacan el Breath of the Wild Solo en Wii U Y en Switch Ya sacan luego ya El Tears of the Kingdom Ya pues al tiempo O sea, no tenía ningún sentido Yo no lo entendí No entendía No entendía Pero bueno Decepción Lazarín Y mejor Ha dicho Mejor juego No lo ha dicho ¿De Nintendo 64? Sí Ah, bueno El Mario El Mario El Banjo Y el Travelmaker Sí, sí, sí Sí, sí Allí se llama Yuke Yuke Travelmakers ¿Y Kaka? Kaka Castlevania Pobre Brunito Yo lo digo Solo por generar Bruno Era malo Pero a mí Yo me la acabé dos veces O sea, el Este y el Legacy Pero entiendo que Y Aureal ¿Te has dicho algo? Por cierto Sí, sí Te he dicho antes El GoldenEye Pero de Kaka Digo No, no De Kaka Lo tengo aquí Justo Adivina Toma Lo jugué hace poco Tío Pues no me pareció Tan malo El El GoldenEye Era malo de cojones Sí, yo estoy con Aureal Asqueroso Pues jugué al 12 de la Super Que tiene unas animaciones brutales Pero es un poco injugable O sea, quiero decir Hay cosas que están muy mal hechas Desde mi punto de vista Envejecido mal Y después jugué este Y me hizo gracia Tío Me hice un par de niveles Y dije Madre mía No me No sé por qué No me sorprenden en absoluto Después de jugar al Vampire Survivor Me recordó a Toda tu vida Prácticamente ya Vampire Survivor Tío No, pero eso de que fuera Ahí viajando Por las cosas De las partes del cerebro Y tal Me parecía como divertido Tío Era asqueroso Oye, tío Estás a que cara Hasta veo el Clay Fine Le tengo una manía A la saga esta Le tengo una manía Yo me acordaba Que se llamaba Clay Fine De 63 Tío Qué hijo de puta 63 es un tercio Ojo Que era la gracieta Qué asco de gracietas Súper divertida, eh Una broma Uf, yo me partía Es como la del galleta De ese estilo O sea, por ahí Mismo nivel Qué asco, tío La verdad es que no llegaba Ni a llegar El 64 De lo malo que era, tío Joder, macho Pero bueno En fin Pues hasta aquí Yo creo que ya estaría Ya estaría Sí, sí Más que nada Porque tengo hambre Se me queda el pelo Comedí gordo, tío Yo no Joder, yo no me he peinado Menos mal que estoy ahí Con, bueno, da igual Se ve bastante mal Lo que hay Este, como tiene el pañuelo Que va ahora de guay Os habéis fijado El look del cookie Tengo guay, no, tío Tengo más frío Que un mono De me digo guay Ahí con la manta En fin No está mal, eh Este programa es nuestro pick Ojo Que es muy guay Que es pick Ah, vale El pico más bien El pico dos El pico dos, efectivamente Y el vaquilla Muy bien Muy bien Estoy contento porque Dos semanas Subo en a row Equipo médico habitual Estoy por supuesto La semana que viene No puedo Estaba claro Lo iba a decir No me he oído Estaba claro Es verdad Lo digo Vamos A lo mejor sí Pero lo más seguro Fíjate Con la antelación Que lo he dicho O sea, lo he dicho Correcto, correcto Sí, me parece Me parece bien Me da pena Me jode Sí, sí, se te nota Nosotros también En fin Bueno Bueno, pues nada Algo se encarga Muy bien, eh Yo me he aguantado La voz Después de Esto es por Bueno A mí me sufre La voz cada vez más Sí ¿Lo notáis o no? No 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 Pero yo es que Es verdad que tengo Voz de Iba a decir de cazallero Que también Pero un poco así Radiofónica Porque soy reventado Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Para que no sepa No lo has mencionado Apenas No, no lo he dicho Lo he hablado con vosotros Pero no lo he mencionado Es verdad, es verdad Y no ha dicho nada De tu tatuaje No lo has vendido también Esas mierdas Sí, yo lo enseñé el otro día Ah, no En el anterior programa lo dijo Sí, sí, sí Nada, que estuvimos tocando El sábado en Coruña Y Tocando Estamos tarde Por lo que fuera Tocando a quién Y ayer Y ayer estuvimos Ocho horas En la carretera En el Palafurdo Y estoy destruido Pero bueno Muy bien No hay ninguna noticia No hay ninguna noticia Así que queráis Poner encima de la mesa Comentar No No Ninguna Ya está El pescado el tío Ya Corta Corta Sí, bueno Pues nada chavales Muchas gracias Por la vida Como siempre Mil gracias A todo el mundo Y demás Y a nuestro A nuestro sponsor Gracias a nuestros patrocinadores Que nos envían Todas las semanas Nuestros patrocinadores De la piruleta De gominola esta De gominola Y de a preguntar Ahí que estaba bebiendo Aureal Pero me calla Porque creo que era la misma mierda De siempre Digo Me va a decir Que no he presto atención Y tal Y a ver, paso Así que nada Gracias a nuestro patrocinador Nacon Por cierto Tengo que decir Una recomendación Y ya lo dejo Lo tengo que decir Sobre todo Esto va dedicado En especial a Gema Gema de pincelín Gemita Que por cierto Tiene una gatita Tiene un terrible Que es una monada Es preciosa Recomendación Cóctel De frutos secos Creo que se llaman Crackis De Carrefour Fundamental Fundamental Los Crackis Un acojonante Tío Fundamental El chef De ocho años Fundamental Te voy a recomendar Tío Los bullying Los bullying No La que son No sé qué Sí tío La voy a probar Fundamental Se llaman Crackis Fundamental Aproba la misma Tijuana Tío Os reís y tal Pero cuando los probéis Vais a entrar en una nueva dimensión De disfrute Una cosa de loco Me gustan todos Mira que los mixes No me gustan nunca Porque hay cosas que las tengo que quitar Y tal Ya sabéis Me gustan todos O sea es una cosa Coño Carrefour Enviarnos una caja Que estamos aquí de promo Joder Crackis 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 Y lo digo porque Porque tengo un hambre de cojones O sea que ¿Qué queréis que hable? Pues de comida Ahora me tengo hambre de cojones Bueno yo Yo lo he dicho en el chat Pero lo repito aquí Yo tengo la energía Que tengo hoy Gracias al cocido De malacatín Que es una auténtica maravilla Ha sobrado cocido Para alimentar a seis personas Y éramos cuatro Pero bueno Muy rico Muy difícil conseguirme esa también Malacatín Entre los Crackis Y el malacatín ¿Qué te parece? Yo lo digo de verdad O sea es una cosa Lo tenéis que Pero joder Lástima que no estéis aquí ¿Eh? Si no ¿Qué vas a hacer? Como aquí Como las águilas Que se lo echan a las crías Aquí masticado Vamos a Le llaman desde la calle Ahí Te tiro los cacahueses Ahí desde la ventana Es uno de los desagradecidos Que no sé por qué digo nada Me tenía que callar Toda mi sabiduría Toda mi sabiduría Para mí Me la quedo Toda para mí En plan egoísta Y que lo den por el culo Y ya está Su sabiduría De las pipas tijuana De los Crackis No es serio Eso te está poniendo No es esa mierda Coño Lo den por culo Es que es una En fin Bueno luego La semana que viene Por el grupo Por el grupo de Whatsapp Que tenemos Os mando un snack Muy divertido De alguno Que Con el que nos metemos De vez en cuando Ya verás Cuidado Bueno me voy a comer Es una coña Es una coña Pero vamos Me voy a comer No no Menuda bala esquivé Joder Como de Madre No no Ni loco 700 y pico Porque estuve un par de días Sin mirar lo que dije Madre mía Tío Esto es una cosa de locos Pero bueno En fin La semana que viene más Sin Kuki Ya veremos Quien más se cae Ya veremos Yo creo que sobreviviré Esta semana Si he sobrevivido Ya está todo hecho Yo creo que hago Pero bueno En fin Chao Un placer Mil gracias Adiós Adiós Adiós